Música Bueno, con su permiso Como dicen las murgas y estamos Próximos a este periodo Nos hemos quitado el tocado Y miren, de verdad Gracias porque incluso en la publicidad Seguimos siendo Líderes de las redes sociales Gracias a su alta participación Lo pueden comprobar ustedes mismos Ni trampa, ni cartón Muchas gracias por todos los comentarios Que por cierto, en esta parte En esta parte del programa Intentaremos también que los mensajes que nos dejan Depositan en nuestra página de Facebook Salgan en pantalla El Riguroso Directo Hoy es día 1 de diciembre Y dejando atrás la anécdota de los chorizos Que para eso están los juzgados Entremos en materia Interesante Y trascendente ¿Hay algún ruido compañeros? Me pareció oír por ahí Vale Que no se nos escucha No, un telepectador que nos está viendo Además amigo Me está diciendo que Miguel Cerolo presentó la baja El 15 de agosto del 2014 O sea que no militan cual y centenar Presentó la baja el 15 de agosto de 2014 De 2014 De 2014 Mire, pero la baja del partido Entiendo que sí 15 de agosto del 2014 Pues muchísimas gracias a este telepectador Porque mire, aquí se ve la calidad De la audiencia A Cerolo por darse de baja ¿Eh? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Yo no lo vi Que pensó que le ibas a dar las gracias a Cerolo por darse de baja No hombre Qué mala leche se gasta la Dora Que le voy a dar las gracias a Cerolo por darse de baja No, no Le doy las gracias a ustedes Porque Fíjese Dora Fíjate Dora Qué calidad de audiencia tenemos Genial Que nos escuchan Participan Y además Nos dan información Muchísimas gracias De todo corazón a este O esta teleespectador Teleespectadora Entremos en materia Interesante Y trascendente Como decimos Miren Carreteras O como hay Un pim, pam, pum Fuego Entre José Luis Delgado Y el presidente del Cabildo Carlos Alonso Miren Yo les voy A contar una cosa Que a lo mejor Ustedes no saben O desconocen José Luis Delgado El actual director De carreteras Del gobierno de Canarias Estuvo unos cuantos años En el Cabildo Con el presidente Con Carlos Alonso Llevando precisamente Carreteras En ese gobierno Y yo les puedo asegurar Que se las tiene juradas Al propio Carlos Alonso ¿Por qué? Porque Carlos Alonso Digamos Nunca le dio el mimo Que José Luis Delgado Pretendía A Carlos Alonso No le gusta Que las áreas Del Del Cabildo De ninguna Ni las suyas propias Se manejen Como chiringuitos privados Y a los que Digamos Que los destinatarios De las obras Sean O puedan ser Amiguetes de turno O que bueno O que a don José Le pillaran Conversaciones De muy Dudoso gusto Ojo Judicialmente hablando No hay ningún tipo De inconveniente Pero moralmente Políticamente hablando Pues Son de dudoso Son de dudoso Gusto Así que Por esa inquina Esa inquina Digamos Personal Se está trasladando A un enfrentamiento brutal Por el control Y la potestad De las obras de carretera En Tenerife Y la solución De los problemas A tal punto Que el ciudadano Atónito Sufre Las consecuencias De tremenda Lucha De poder Colas Interminables Interminables Y titulares Y cruces De declaraciones Continuos Entre uno Y otro Lo último Acusar Al cabildo De que La situación De las carreteras Es culpa De esa institución Y que si hay cola Es culpa De Carlos Alonso Yo se los he resumido A grandes rasgos Así que Quiero que Ustedes señores Me hagan Una primera valoración De este asunto Las últimas declaraciones Son Muy curiosas Y nos han llevado O nos han llamado Mucho La atención Porque José Luis Delgado Llega a decir Carlos Alonso Monta Circos mediáticos Para aparentar Escuchen bien Ay, pensé que montaba las colas ¿Eh? Pensé que montaba las colas Porque las colas son reales No, no, no Dice que montaba Circos mediáticos Para aparentar Que solo él Defiende a Tenerife Y claro Por otro lado Carlos Alonso Twitter oficial De Carlos Alonso Dice La culpa de 20 años De colas en el norte Es mía Resuelto el problema Del culpable Vamos ahora A solucionarlo El cabildo de Tenerife Quiere y puede Eso lo dice Carlos Alonso En su Twitter Oficial Pero aquí Es donde viene Porque José Luis Delgado Ha dicho Cuidadito Cuidadito Que aquí está la ley Y la ley Hay que cumplirla Y en eso Evidentemente Tiene razón José Luis Delgado Vamos a decir Las cosas claras Pero que está queriendo Decir José Luis Delgado Que quiere colgarse La medalla Desde el gobierno De Canarias A la solución Del problema De las carreteras O que Como también afirma Es el cabildo De Tenerife El que bloquea La situación De la solución Al problema De las carreteras Ese es el debate Opiniones al respecto Señores Leo Maite Dora Javi A mi me da pena Que acuse A un propio compañero Del cabildo Porque quien lleva Planificación territorial Es Miguel Ángel Que es compañero Del PSOE El que dijo Que no hacía falta La modificación Del Piot En contra de lo que decía La consejera De su propio partido Ese mismo El que fue legal Y dijo la verdad Ese mismo Entonces Yo creo que aquí José Luis Delgado Ha patinado Si Ha patinado Y yo creo que se ha pasado De frenada A ver Desde el cabildo Bueno Y lo que acabas de leer La verdad que Carlos maneja las redes Como nadie Y sinceramente El comentario que ha puesto Es totalmente verdad Se han buscado soluciones Se han hecho Diferentes análisis Se ha puesto De acuerdo con la universidad Se ha creado Una plataforma Incluso de Perdón Una aplicación informática Para que Se comparta Coches Entre los alumnos Universitarios Se ha tratado De unificar Y mejorar Los accesos Y las salidas A las diferentes La TF5 De tal manera Que no se No haya tanta Tanta cola Y tanta Digamos Tantas salidas Y entradas De vehículos En tramos Muy pequeños De la carretera De la autopista Y bueno Se están buscando Las pequeñas soluciones Que pueda hacer El cabildo Lógicamente Se necesita Financiación Se necesita Permiso Autorización Del gobierno De Canarias Para acometer Una obra De tal magnitud Y en este sentido Pues lo que se está diciendo Y se está dejando claro Que bueno Que sí Que no tenemos competencias Pero tampoco Somos incompetentes Y tenemos capacidad En este caso Económico Para poder realizar Las actuaciones Pertinentes Y queremos ayudar No queremos Queremos ayudar Y no queremos Quitar protagonismo A otras organizaciones No, perdón Al gobierno de Canarias A otra administración Y que se dejen ayudar Que se dejen ayudar Ya tienen Hay informes Hay muchísimos informes Hay muchísimos análisis Y es el momento De actuar Porque cualquier minuto Que sobrepase Del tiempo actual Perjudica A los ciudadanos Que se encuentran En el norte De Tenerife ¿Vale? Que muchos de ellos Son consejeros Incluso Algunos de ellos Perdón Son consejeros Del Cabildo Tenerife Que se han perjudicado Muchas veces Para venir Al Cabildo Tenerife Cuando hay algún pleno Alguna comisión plenaria Y reuniones ¿No? Entonces Ya está bien Ya está bien Y de hecho Yo me gustaría También Que se planteara De una vez ¿No? Que se ha De hecho En cierta manera Oscurecido ¿No? El proyecto Del tren del norte Y del sur Que son proyectos Que yo creo Que es el futuro De la isla Y si no empezamos A actuar desde ya Y estoy utilizando Palabras del propio Presidente del Cabildo Pues esos 10 años Que van a tardar A producirse O generarse ese proyecto Nunca llegarán ¿Vale? Tenemos que empezar A trabajar desde ya Para que los 10 años Lleguen en algún momento ¿No? Bueno Y esto último Permítanmelo Voy a cambiar el orden De intervención Porque me gustaría Preguntarle antes a Dora Dora, Maite y Javi ¿Vale? Esto Y entren en debate Ahora ya Esto es puro debate Se pueden ir interrumpiendo Con cierto orden Y miren Y miren Para hacer Justos Con José Luis Delgado Él ha dicho Escuchen Esto es literal Literal De José Luis Delgado Las soluciones Para el atasco De la TF5 Perdón Las soluciones Para el atasco De la TF5 Existen ya Pero el Cabildo Las bloquea Dora Si esto es cierto Y José Luis Delgado Es así de contundente Evidentemente ¿A qué se está refiriendo Con esta afirmación? Porque algo Tiene que estar pasando aquí Yo tengo que ser honesta José Luis Delgado Es amigo mío Segunda parte José Luis Delgado Su primera responsabilidad Política fue En la anterior legislatura Como consejero De carreteras Del Cabildo Insular De Tenerife José Luis Delgado Como consejero De carreteras Del Cabildo de Tenerife Yo recuerdo Todos sus mapas Porque participábamos Lo veíamos Porque hay confianza Para eso Y yo aprendí De planificaciones De carreteras Con el compañero José Luis Delgado Porque fue un tema Que nunca me interesó Que nunca lo vi atractivo Hubo una primera parte Siendo consejero Que no hubo ningún incidente Tuvo el apoyo absoluto Del señor presidente Ricardo Melchor Porque es verdad Que veníamos Se había heredado Ese área De la ex compañera La pobre Que le pasó Lo que le pasó Anterior Y aquello estaba bastante Porque yo entré En aquel despacho Que yo se veía Que oye La situación La enfermedad de la mujer Pues no se planificó El gran problema Que hay en Canarias En este momento Y vamos a Tenerife En concreto Es que no hay planificación Tú no puedes pretender Que el área de carreteras Tanto en el gobierno autónomo Con el cabildo de Tenerife Más en el gobierno autónomo Lo ha llevado toda la vida Coalición Canaria Toda la vida Desde la época autonómica Bien ¿Qué ocurre? Que ahora en 18 meses Tenemos que arreglar Todos los desatascos Las inversiones millonarias Que con presupuestos De comunidad autónoma Y del cabildo de Tenerife Se ha hecho solo En el municipio de Santa Cruz Hubiese arreglado Las colas De la ETF5 Y las colas Que tenemos aquí Nosotros también Todas las colas Se hubiesen arreglado Inversiones millonarias Entran vía Inversiones millonarias Municipales Como pueden ser Los túneles Necesarios Cuidado De la avenida de Anaga Como el puente De 3 de Mayo O como aquella vía Que yo el otro día estuve Porque fui a una reunión Al hotel escuela Y en media hora Pasaron 7 coches Un disparate La vía de Barranco de Santo Ha sido tirar Dinero al sumidero La isla de Tenerife Solo tiene un problema Y que tiene un problema Que no es de planificación A largo plazo Y se le ha mimado muchísimo Porque luego te vas A las vías de la laguna Y los accesos entre pueblos De la laguna A Pedro Álvarez Y eso es de pena En cambio en Santa Cruz Por lo que sea Han tenido especial dedicación Y todos los esfuerzos Se han concentrado ahí Dinero insulares Dineros insulares Espera un momento Dinero insulares Perdona el del cabindo Yo recuerdo aquel túnel Nada más que para ponerle La electricidad Los problemas de competencias Que había Para ponerle a la iluminación Pero muchos Muchos problemas En el tranvía No financiación única Del cabildo No, no Pero que se ha invertido Mucho dinero En un solo municipio En detrimento del resto De la isla Si nos vamos a echar a peleas Y han sido muchísimos millones Que hubiesen resuelto O al menos aliviado Los grandes proyectos Bien Pero lo que a mí me alucina Ahora es que el dinero está Porque el presidente del cabildo Dice que los dineros están Pero es una cuestión De competencia Y yo me pregunto No hay encomiendas No hay convenios Si hubiera voluntad Acabo Acabo Otra cosa Creo Dora Que estás desviando No, no lo estoy No, quiero llegar A donde quiero llegar No, no El debate de la parte primera No te gusta La segunda fase Del compañero José Luis Le viene con Carlos Alonso Porque la primera parte Con Ricardo No tuvo ninguna Salieron proyectos Tiró para adelante Y al final se terminó Dentro de los presupuestos Que había Logró una ejecución De la parte que se pudo Del anillo insular Que no se terminó Y otro montón de horas Ahora el compañero José Luis Delgado En 18 meses Ha terminado en Fuerteventura Ha terminado en Lanzarote Ha logrado Porque si algo tienes Que trabaja Hasta de noche Es verdad Es muy activo en esto Y se lo cree Llega la segunda parte Con nubofili Nuboquímica Llamémoslo como nos dé la gana Y consiguió Que sepan que apreció a Leo Es mucho Es mucho La segunda parte Con Carlos Alonso No hubo feeling Eso es para aumentar el debate En realización son más listos Pero vamos a ver Es una cuestión de feeling Pero es una cuestión de feeling también Pero no No Pero de las carreteras No Lo de las carreteras Es que nos estamos chupando Una cola Pero vamos a ver Que no tiene razón Que no tiene razón Pero alguien No se nos puede ocurrir Que hemos mal invertido Pero no En carreteras Personales Entre un director general No, no, no Por decir algo suave De poner una tercera pata Que no la has medio nombrado También puede ser Que hayan sido muy listos En una administración Supra Municipal Insular Y regional Al no llegar Todos los fondos Concretos Para carreteras Para que con lo que hay Nos echemos a pelear Entre nosotros Otra cosa que añado al debate No, pero mira Te digo un ejemplo clarísimo Imagínate que mi municipio Tiene dinero Para arreglar la playa De San Blas No podemos arreglar La playa de San Blas Aún teniendo el dinero Porque no nos lo permiten Porque no es competencia Nuestra Es competencia estatal Ya está Luego también Con los dineros que tenemos Hay que administrarnos ¿Qué quieres decir a mí Que lo que te están planteando Maestro Que es un disparate Es decir Teniendo la capacidad El cabildo Para afrontar Las soluciones Económicamente hablando Incluso adelantar los dineros El gobierno de Canarias No lo deja ¿En qué parte De los presupuestos El cabildo dice Que tiene esos millones En ninguna Porque teniendo tanto Mira El proyecto de estas rotondas De la de las chafiras Está Está en el marco estratégico De desarrollo insular La conexión Esta que va por arriba Del aeropuerto Por la parte trasera Del aeropuerto Se aprobó el otro día Con la unidad De todos los partidos Políticos En el cabildo Lo que podemos hacer Es generar conflicto Entre el norte y la ciudad Y Santa Cruz de Tenerife Que es la capital Ni con el sur tampoco Estás comentando Que se ha hecho Toda la inversión En la ciudad Se ha hecho ahí Una inversión millonaria Date cuenta Para sacar una triste rotonda Aquí Que vale creo que Tres o cuatro millones de euros Pero no Se ha pasado las decaína En este pueblo Inversiones Las decaín Inversiones además Desastrosas Hay muchas Dora Pero yo ya Lo decía Carlos Alonso El culpable es Carlos Alonso El culpable de estos 20 años De que tengamos No, no, yo no he dicho eso No, no, lo dice él Lo dice él No, no, no Lo dice Carlos Alonso En su Twitter 20 años sin planificar La isla como tal Bueno, pero a día de hoy A día de hoy Hay buenas Y la prueba la tiene Con los puertos Con los aeropuertos Con todo No planificamos Sí Dora Pero pasado no El pasado no Porque yo mañana Me encuentro una cola En la autopista del norte Y a mí el pasado Ya no me importa Pero Maite Yo me lo encuentro A ver Y los 62 millones de euros Que se nos deben de carreteras Que sí Dora Pero que el dinero Lo tiene Dora Que sí Pero que a día de hoy A día de hoy La realidad es Que el presidente Del cabildo de Tenerife ¿A día de hoy Hay un problema de dinero? No Porque a día de hoy El presidente del cabildo de Tenerife Dice que tienen los dineros Que lo han aprobado todos En el cabildo por unanimidad Y entonces Dicen que no es competencia Esto parece un pitorreo El que hace la cola Para ir al hospital del norte Como el otro día Que nos llamaba En Canal 4 Radio Nos llamaba una señora Y decía Mira Es que yo Tengo que ir con mi marido Que está enfermo en el hospital Y chuparme estas cosas Hubo un compañero Que se equivocó Y cogió Para coger el avión Pensó que era por el sur Y dio toda la vuelta a la isla Llegó arriba Y llegó antes Que el que venía del puerto Pero tenemos que buscar Una solución Entonces lo que no cabe Lo que yo Como ciudadano Yo tengo la certeza absoluta Que si eso fuera verdad Eso ya hubiese salido De la calle Y no me vendan Lo que no es Si eso es verdad Y están los proyectos ¿Por qué no se pone ya el dinero? ¿Por qué te la adjudico? Y ya está Algo hay ahí que no cuadra No, porque se sienten Y se pongan de acuerdo Y saquen adelante los temas Porque si está el dinero Y están las buenas intenciones De ambos De la consejería Y si está el dinero ¿Por qué hace unos meses El señor Alonso Estaba pidiendo De los fondos Iste para hacer el túnel Que no iba a ninguna parte ¿Por qué? Si tenía dinero Si tenía tanto Porque no lo invirtió En una tercera de dinero Que es un problema de dinero Que Madrid no ha dado lo de tal Y luego Ahora decir Ahora salir con el piot Porque es que parece un cachondeo O sea Los ciudadanos Que estamos sufriendo las colas Bueno ahí lo tienen El mensaje en pantalla La culpa de 20 años De colas en el norte Es mía Resuelto el problema Del culpable Vamos ahora a solucionar El cabildo Tenerife Quiere Y escuchen Porque eso es lo más importante Y puede Dora Lo está diciendo el presidente Y puede Yo fíjate lo que haría Fíjate lo que yo haría Y creo que lo están Esa es la parte Que creo que está en tornela Como se lo están haciendo mal Usted tiene las perras Tome Y ahora demuestre Que verdad tiene la capacidad Pues eso es lo que están diciendo Échale el desafío Ya está Ya está Pero y por qué no lo hace entonces Que eso es lo que no entendemos Los ciudadanos O sea Los ciudadanos no pueden entender No hombre Yo me como las colas De los que estamos aquí El que más se come las colas Soy yo Yo tardé Usted come un poquito más de cola Que yo Porque yo estoy en Tacorón Bueno Vamos a pelear Por comer cola Tienes razón Tienes razón Y a que él se beneficia De Santa Cruz Yo me como unas colas El martes día 22 Creo que fue martes día 22 El día 22 No sé si fue martes ¿Cola? ¿De tráfico? Sí, sí Que es constancia Que es constancia Que me vino aquí El angelito Dailo de la maldad Y me dijo Aclara esto Aclara esto ¿Qué está diciendo? Cola de tráfico Colega Orotava Santa Cruz De Tenerife Trayecto directo Dos horas Dieciocho Minutos Te juro por Dios Que voy a coger Una cámara Una cámara de acción De esta Una cámara chiquitita La voy a alargar Fuera pegada En el coche En el techo Y voy a emitir El tiempo real Exacto Un avión Sevilla Tenerife Tarda una hora 45 Tardo menos En llegar De Sevilla A Tenerife Que le abortaba A Santa Cruz De Tenerife Y ustedes podrán decir Pero es que eso es un día Pero es que al día siguiente Me pasó lo mismo Igual Esto es un infierno Y lo que está claro Es que Lo que está claro Es que esto No lo puede vivir La ciudadanía De Tenerife Y ya manda cojones Que es que los políticos Se suban en una guagua A comprobar Con toda la prensa Lo de las colas Y ese día No cojan la cola Porque ya esto Es la ley de Murphy O que coño es esto Javi Porque también También les pasó Que los políticos Tienen mucha suerte Claro Unos se sacan lotería Otros no les cojan la cola Pues es que Todos tienen mucha suerte Hoy otros para arreglarlos Se mudaron de vivienda Acuérdate Sí No, no Vivían a Lorotava Y se fue a vivir A Baja Mar Otras Otras Bueno, una Ahí también hay colas En las canteras No, pero no a Baja Mar No, aquí a Rada Azul A Rada Azul A Rada Azul Se vino a Rada Azul Para notar las colas De Lorotava Y ya lo arreglaron A Tavaiva Por ahí Bueno, había colas Pero ahí fueron más diligentes Y arreglaron la autopista ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué metropolitano más cercanito? ¿O qué es lo que pasa? La gente del sur Javi, ¿qué opinión tienes al respecto Sobre este cruce De declaraciones Que sinceramente Dejan a uno Como mínimo Como 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 Tinerfeño Y supongo que los tinerfeños Y las tinerfeñas Cuando ven este cruce De declaraciones De Pero caramba Que no se cuelguen la medalla Y si el cabildo puede solucionarlo Y ahí lo ha dicho el presidente Puede Y quiere O quiere y puede Porque no lo hace Yo Defiendo lo que he defendido En todos estos programas Desde hace tiempo El presidente está defendiendo Una realidad Que se está viendo en su isla Y tiene que defender su isla Como presidente Es que es su responsabilidad Y si no lo hiciera Se le podría echar en cara Que está mirando a otro lado El El Director Por cierto ¿Sabe dónde Se hizo la entrevista José Luis Delgado? Donde dejó Estos titulares Con mucha Enjundia Porque al final Uno es lo que puede analizar Es Caramba Y además Fíjense Con una vertiente cinematográfica Porque Lo hizo por fascículo O por capítulo Como para generar mayor expectación En dos capítulos ¿Adivinen qué periódico? El diario de aviso De presidente Lucas Fernández El que preside Lucas Fernández Entonces Claro Ahí en esa entrevista dice Delgado se queja De que el cambio del criterio Del cabildo Ha impedido resolver Este embudo O sea La culpa del cabildo Que es una tortura diaria Para miles de conductores También critica Que el cabildo Pretenda Escuche bien Lo que dice José Luis Delgado Asumir obras de carretera Que no son competencia suya Algo que no permite la legislación Pues sería un delito O sea Hablamos de un tema competencial De verdad Pero el señor Delgado O hablamos de un problema Soy el que menos ha hablado O hablamos de un problema De recursos Y te doy la palabra Al señor Delgado Le voy a decir una pregunta Porque cuando interesa Unas cosas O una reflexión Más bien Tampoco tiene competencia A la hora El cabildo De dar dinero en sanidad Claro Y si el gobierno de Canarias No cumple en sanidad Con la isla de Tenerife Pero coño Javi ¿Quién adelantó el dinero Del hospital del sur? ¿El cabildo? ¿Quién lo adelantó? El cabildo ¿Y quién lleva el área De sanidad En el gobierno de Canarias? Eso es Pues explíqueme Pero no por eso No porque quien lleve el área Sino Si usted dice Que el cabildo No puede Teniendo dinero Ponerlo encima de la mesa Para solucionar Los problemas Que tienen los tinerfeños En carretera Ese mismo argumento es Tampoco puede poner Ese mismo dinero En una competencia Que no es suya Entonces Javi ¿El cabildo ha cometido un delito? Están equivocados Él no ha puesto en sanidad Han puesto en el centro Socio Sanitario Para sanidad Es una sesión Con lo del hospital Según la tesitura Del señor José Luis Delgado El cabildo Con dejar O adelantar el dinero Para lo del hospital Del sur ¿Ha cometido un delito? Dailo No es así Dailo No ha invertido En el hospital Ha cedido Su inversión Del centro Socio Sanitario Para que haga Funciones de sanidad Y las fórmulas administrativas Jurídicas Y todo eso Usted me está hablando Para eso Usted me está hablando De un encaje jurídico Claro Los encajes jurídicos Están para eso ¿Por qué no? Pero por qué no Los colegios públicos No pueden ser del ayuntamiento Para otra ¿Por qué no buscan un encaje jurídico? ¿Por qué no buscan un encaje jurídico Para el tema de las carreteras? Es posible Que lo busquen Que lo busquen ¿Qué me vas a contar De un equipo De consejeros Que se levantan En un consejo de gobierno Y se mandan a mudar Cuando se iba a aprobar Un punto tan importante Con el FEDECAM ¿Vale? Estamos hablando De los mismos consejeros Que estamos teniendo problemas Desde el Cabildo de Tenerife Los mismos ¿Qué te voy a contar? Cuando la línea 3 La de empleo Precisamente Y vuelvo a repetir Eran 32 millones de euros Que podían haberse duplicado A 64 Que por cierto También se habló de competencias Exactamente Que la excusa perfecta Que podrían haberse duplicado En competencias Porque por cada euro Que se ponían Desde el FEDECAM Había que poner Otro euro ¿Vale? Y el gobierno de Canarias En este caso La vicepresidenta Del gobierno de Canarias Decidió Que por competencias Las asumiera El servicio canario de empleo Bajando esos fondos De 64 millones A los 32 iniciales O sea Estamos hablando De que son capaces De perjudicar Y tomar decisiones Que nos perjudican A todos Y ya está bien Una sola pregunta Si el cabildo de Tenerife Tiene Solo para Solo para La rotonda De aquí De Oroteanda Solo para esa rotonda Son 32 millones de euros En varios años En varios ejercicios No Son 32 millones de euros Porque el proyecto está Se adjudica la obra No, no Por poner un ejemplo gráfico 32 millones El proyecto está Porque yo lo he visto Desde hace Pues desde que estaba De concedor al cabildo Yo lo tenía en mano Y yo lo sé que estaba ahí Si eso vale 32 millones de euros Y el cabildo Que no tiene competencias En carretera Tiene 32 millones de euros ¿De dónde los coge? ¿De dónde los saca? ¿A qué área De la que tiene competencias Se los quita? Precisamente De los fondos Donde se levantaron Tus compañeros Del FDECAM Del FDECAM Del FDECAM Del FDECAM ¿Qué sentido tiene? Exactamente Del ICTE Del ICTE son Es decir Que ustedes estaban Vendiendo unos fondos Que todavía no tenían Hombre Estaban en el FDECAM Esos fondos Son de los cabildos Leo le doy Esos fondos son de los cabildos Le doy para que usted responda Estamos en la misma Yo tengo un dinero Que no me han dado La pregunta ha quedado clara Espere Espere un momento Señores La pregunta ha quedado clara Un momento Leo la va a poder responder Y Javi Quiero que me responda Por sentido común A lo que yo voy a plantear ahora ¿Antes que Leo? Después No, no Después de Leo Ah, vale Leo Piensa para que le responda A Dora Yo tengo la respuesta A toda esta ¿Quién pone en orden Las soluciones Para nosotros como ciudadanos? Porque Dora dice Que el ICTE Un dinero que no se tiene Y del que ya se está hablando Claro Y yo digo Que hay 160 millones de euros Que desde hace un año Estamos con ellos El gobierno de Canarias Conjunto Coerción Canaria Y Partido Socialista Y ahora el último capítulo Es que los socialistas Se levantaron y se fueron No han definido Dónde gastarlo O sea, el dinero está ¿Quién pone las soluciones? Esa es la pregunta para Javi Leo, respóndele a Dora Al igual que comprometes El presupuesto del año siguiente Y no lo tienes Tú cuando tienes una obra Puede ser una obra de dos años Y no tienes el presupuesto El siguiente año Hasta que no se apruebe El pleno No sé Perfectamente El pleno del año anterior Con lo cual Esos fondos están De hecho son un acuerdo Que se tiene con el Estado Para de tal manera Que no se le transfiera Directamente al Estado Para que se quede Con lo cual Si se pueden comprometer Y de hecho Y de hecho Dentro de los diferentes programas Programas que han pasado Por participación ciudadana Por los diferentes municipios Y demás Se plantean los diferentes proyectos Que se iban a desarrollar En la isla de Tenerife Con esos fondos Y no se escondió nada No habían cartas Escondidas ¿Vale? ¿Cómo cambian las películas? ¿Os acordáis cuando decían Que los fondos del ICTE Que no iban a venir De ninguna manera Que Montoro No estaban dañando Que no estaban incluidos En los presupuestos Que Montoro Que el gobierno En funciones Mira que hubo polémica Con los fondos Que decíamos siempre Que venían Porque se había comprometido El gobierno Venían No se No se No se iban a Madrid En otras palabras Ahora con la pasta El problema está En cómo se usa ¿Esos fondos del ICTE Eran para carreteras? No A ver No El 75 No es una pregunta tonta Vamos a ver Inocente Muy inocente Muy inocente Muy inocente El PDCAN está dividido En tres ejes El eje 1 Es I más de más I Que es el 5% El eje 2 Que es el 75% Es infraestructura Que ahí se encuentra En carretera 75% Pero ahora también Infraestructuras sanitarias Infraestructuras educativas Carretera Están en infraestructura Sigue Y el eje 3 El empleo Que es el 20% Exactamente Vale Me quedo claro A mí lo que me gustaría decir Que es el que nos está escuchando Es lo que yo siempre he defendido Aquí sobran administraciones Una administración Una competencia Porque el problema está Y ahora el problema es No hay dinero Pues no El problema está Y si hay dinero Y ahora el problema Es la competencia Manda huevo Porque el problema Del ciudadano Le importa que es carajo Que le haga la obra El cabildo El gobierno O el estado El ciudadano lo que quiere Es trasladarse En una movilidad razonable Razonablemente Y tener una infraestructura Acorde Porque si se coge el avión Y se va a la isla de enfrente ¿Quién va a denunciar Al cabildo Para hacer la obra? Pero si hay maneras legales ¿Tú denunciarías al cabildo Por hacer la obra? Yo no Yo le doy un premio O por actuar en acciones de empleo Bueno yo defiendo Que cada uno Te haga su competencia Pero si puede llegar a acuerdo Aquí se arregla Aquí se arregla las tal Y el señor Alonso Tal como defienda la isla Y arregla las carreteras Aun en contra del gobierno Y yo en las próximas elecciones Le voto Pues yo Fíjese Que para yo votar Coalición Canaria Ríete Te voto Por defender la isla Frente al quien sea Y más El agravante De que el que está ahora En el gobierno de Canarias Fue el que llevaba carretera En Tenerife Y sabe perfectamente Donde estaban las deficiencias Si tenía los proyectos Y tiene el dinero de Canarias Y tiene la competencia Del gobierno de Canarias Coño porque no lo hace Esto ya va a explotar Esto ya va a explotar 639-782-441 Y actividad por Facebook Yo les pregunto Directamente Saben que pueden llamarnos A través del 639-782-441 Llamarnos No escribirnos ¿Tiene el mismo conflicto El gobierno de Canarias Con el cabildo de Gran Canaria? Para el desarrollo De las infraestructuras En la isla ¿Están los problemas Del Piot Bueno El canarion En la isla De vecina Piot El Piot En vez del Piot Como sucede en Tenerife No No Y no lo van a tener nunca Por algo muy simple Algo muy simple Ellos si tienen Una visión Insular No de ahora Es que ya saben Lo que quieren En el año 2050 No y se llevan Todos los dineros para allá Es verdad Y sabes uno de los que se llevaron El túnel de Aruca El puente de Aruca Porque aquí no se ejecutó Así de simple Exactamente En el año 2005 Es un problema de ejecutar dinero Claro Es que aquí tenemos Esas incapacidades Entonces estamos hablando De lo que decía Maite Y también te digo una cosa Ahora se ponían dudas Que vinieran Ahora vienen Y el problema es de ejecución Y luego sabes lo que pasa también Si los dineros están Que todos queremos Para la carretera Porque estamos hablando Del tema de carretera O es un problema No, no Es un problema de ejecución Maite Espera, espera Que Maite no ha hablado mucho Sobre esto O es de foto De apuntarse el tanto Si es un problema de foto Pues mira van los dos Que caben muy bien Y se sacan las fotos A mí me hace gracia Que critican al presidente Del Cabildo Porque está defendiendo Tenerife Y que va a defender Si es el presidente Del Cabildo ¿A qué función Está el presidente De un Cabildo? Va a defender Tenerife No, no, no Pero yo he ido críticas De que está generando El ¿Te levantaste y pensaste Que se iba? Está generando el pleito ¿Qué pleito? Si él es el presidente Del Cabildo O sea tiene que defender Y él está diciendo Que con dinero de Tenerife Se le ofrece A fondo perdido A la consejería Para ejecutar unas obras Que son necesarias Yo lo que no entiendo Es porque Dicen Dicen Que el tuit de Carlos Alonso Tiene 34 me gusta Dice que ahí No lo siguen Ni el tanto No sé si se refiere Al momento que nosotros Pusimos la foto O la actualidad La verdad que se fijan En todo ¿Han visto qué calidad De telespectadores tenemos? Es increíble Gracias por el apunte Bueno, a ver si es verdad ¿Lo pone por ahí? 36 Ah, no 14 tuit Eso es pantallazo Y 36 me gusta Actualízalo A ver cómo está Esto no es como Harry Potter Que se mueven las imágenes Ah, no es como Harry Potter Que se mueven las imágenes Qué bueno Lo busco, lo busco Ahora vemos el dato exacto Y decimos cuántos tiene A las 11 y 24 del día 1 de diciembre Yo creo que la cuestión de competencias Es una excusa Como antes cuando decían Que el dinero Que los dineros no iban a estar Que el gobierno estaba en funciones Y mil excusas Excusas hay muchas Y son recurrentes Como vemos Porque estuvimos con ese dinero Un tiempo criticando al gobierno de España Ahora es la consejería Que no hay dinero Luego dice que no Que hay un problema con el plan insular Aquí cada día Entonces yo Cuando se dan excusas diversas Una vez unas y otras otras Cuando menos Falta transparencia Y te hace sospechar Dicho eso También hay que decir Que en su momento Se firmó un convenio de carretera Y que la pasta Mucho menos dinero Mucho menos dinero Porque había recortes En todo el Estado O sea, es cierto Pero es que aquí El problema no es del dinero En el plan Canarias Del señor Zapatero Que prometió también Para carretera y para otro tal Y tampoco vino Cero euros El que nunca llegó, ¿no? Vale, cero euros Y los 60.000 millones Estos que dice Que se deben Los 60.000 millones Estos que se debe Que lo debe el gobierno Del Estado por carretera Que gobierno del Estado Porque también se debía En la época de Zapatero Lo que pasa es que cuando Son los míos El plan Zapatero Lo firmó El señor consejero De Hacienda De esta comunidad Que era el señor Soria Y era un plan 20.000 Hombre, es que si Hombre, obligado por el presidente ¿Cuánto dinero vino? ¿Cómo que obligado? Él es mayor de edad Hombre, es que si te dicen Que va a venir Dora Pero vamos a ver Dora Para empleo Para empleo Vinieron 210 millones de euros Pero vamos a ver Dora De 20 y pico mil Que se comprometieron Perdona No, no, no Yo tengo Chocolate del loro ¿Pero cómo no lo va a firmar? O sea, a mí me dicen Que vienen 20.000 millones Para Canarias Y para el 2019 Para el 2019 Quiero ver El programa electoral Del Partido Socialista De Tenerife ¿Qué es lo que propone El Partido Socialista De Tenerife Para las carreteras De nuestra isla? Para el 2019 A ver qué propone Me deja un detalle solo Pero si te han dicho El Partido Socialista Del Cabildo Que en el Piot Que eso lo han apoyado Que por eso No hay problema ninguno Vamos a ver ¿Será que los socialistas Del Cabildo Con Cásper No se comunican No, Cásper está desaparecido Por eso Como está desaparecido Aurelio Abreu Para que nos entiendan todos Vicepresidente del Cabildo De Tenerife Cásper Como no está Ni se le espera En ningún lado No tiene Y no pinta Absolutamente Vamos Es de los del sillón Para estar en el sillón Y cobra sin hacer Absolutamente nada Políticamente hablando Y por eso tiene Conflicto en su propio partido Yo pensé que se había ido Él no dijo que si Pasaba lo de Granadilla No, él fue de los que dijo Que si había moción de censura En Granadilla dimitía Sí, que ya había hablado Con el presidente Por eso a lo mejor Está un poco Cásper Y por eso no No se pone en primera línea Porque claro Igual algo de vergüenza Tiene el hombre De pregunta Los socialistas del Cabildo Están en la misma Familia política Que los socialistas del gobierno Están defendiendo Al mismo candidato Yo creo que no Yo creo que no Y eso Esa guerra de partido Está perjudicando al ciudadano De Tenerife Muy bien Ahora yo tengo dos respuestas Acabo rapidito Primero El acuerdo con Soria y Zapatero No suena ¿Lo tienes caído? No, lo tienes para atrás El acuerdo Soria-Zapatero Se firmó en el año 2010 Y era hasta el 2020 Era una década ¿Sabes cuándo entró El señor Rajoy Era a gobernar? Justo un año y pico después 2012 Y se paró Y se paró Porque no era de golpe Te doy el dinero Te lo doy En 10 años Poco a poco Y porque firma un gobierno Un plan de 10 años Sabiendo que tiene un gobierno Unas elecciones Un año después Es que el señor Zapatero Pretendía quedarse 20 años gobernando ¿Pero qué me estás hablando? Si el gobierno de Canarias Lo firmó con el señor Zapatero Aquí también se iba el gobierno Pero se supone Que los acuerdos Son para cumplir O es que como ahora Llega un gobierno Empezó en el aeropuerto Y llegó otro Y lo dejó a la mitad ¿Se termina o no se termina? ¿Cuándo se genera? ¿La deuda de carretera con Canarias ¿Cuándo se genera? No me distraiga Espera que termine ¿De cuándo existe esa deuda? A ver Espera que termine ¿Me dejan acabar? ¿De cuándo se termine? Al año 2015 Tienen 886 millones menos En materia de carretera Para Canarias Real, real Perfecto Pero esos 60 millones de euros Que dice Dora Que se deben en carretera Espérate Te cuento 35 millones de euros Que estaban ya En los presupuestos Con nombre y apellido Comunidad Autónoma Para el anillo este De las narices ¿Sabes a dónde fue? A la circunvalación De Santiago De Compostela Que el gobierno central No tiene ninguna competencia Porque era municipal Justo esa cantidad Como el puente de Cádiz Que buenos son los socialistas Y que malos son los populares Pero es que ahora en Canarias Gobiernan los socialistas En el cabildo Y en el gobierno de Canarias No están los populares ¿Y quién gobierna en el gobierno de Canarias? No están los populares ¿El presidente del gobierno de Canarias ¿Quién es? De Coalición Canarias ¿Y quién es el presidente? ¿De qué partido? De Coalición Canarias ¿Y quién gobierna en el cabildo de Tenerife? De Coalición Canarias ¿De qué partido? De Coalición Canarias ¿Y los presidentes no se entienden? Que se pelea el consejero de carreteras del cabildo Y la consejera del gobierno autónomo Yo no entendería No, porque son del mismo partido Pero son del mismo partido ¿Por qué no se agarra a pelear El presidente del gobierno del cabildo Con el presidente del gobierno autónomo? Pare, pare un momento Porque está haciendo usted Entonces sería que la consejera ¡Pare! ¡Silencio! Se acabó un momento Un momento Porque yo presidente Me peleo con el presidente Y para eso está el Facebook Las redifusiones Y todo lo que ustedes quieran Porque están hablando de distintos No corras que es peor De aquí para detrás Y Dora muy inteligentemente Me está desviando el debate ¿Qué hay deuda? Sobre materia de carretera Para Canarias No es discutible Porque son datos Y de sanidad Y de sanidad Y de educación Pero bueno Pero de carretera Ahora estamos hablando de otra cosa Que es que el cabildo Quiere y puede Repito Quiere y puede Y puede Los dineros están La ejecución no Porque no son competentes Antes poníamos el ejemplo No son competentes para sanidad Sin embargo se invierte En el hospital del norte Del sur Y se busca Digamos La aritmética administrativa Para poder hacerlo ¿Por qué no es planteable Para lo de carretera? Ese era el debate No que falta dinero Ahora el dinero está Y estamos hablando De que al final A nosotros Los ciudadanos No nos están Dando respuesta Y de eso es de lo que hablábamos Por un poco Compensar los tiempos Que ha estado La banda izquierda Con demasiada conversación Le doy turno A Maite A Leo Y seguimos avanzando Que hay muchos más temas Para esta noche Es evidente Que el convenio de carreteras Me armó económicamente Como estaba recordando Dora Con la intención De echar las culpas fuera Pero lo que está escrito Es real Dicen Deja hablar a Dora Que la tuviste 30 minutos al principio Callada Sin darle la palabra Es que no es que estaba callada No es que no vino Estaba ausente Como cárcel No, no No estaba ausente Estaba bajo sus responsabilidades Como concejal En su ayuntamiento Por supuesto Pero no estaba hablando aquí Cuidado Aquí no estaba hablando Aquí no estaba hablando No puedes hablar En los dos sitios Perdona Maite Adelante Está claro que Yo como Canarias Querría más dinero Del Estado para Canarias Está claro que Cuando falta dinero Todas las comunidades autónomas Les parece insuficiente Lo que les toca Es más En sanidad Hay un déficit de financiación Y lo estabais nombrando antes Y por supuesto Que yo quiero que ese dinero También venga a Canarias Pero a día de hoy La realidad Hoy Que es lo que es inentendible Porque cuando no hay dinero Y hay que repartir Pues se priorizan Unas obras U otras Pero la realidad A día de hoy Es que tenemos un problema Están los dineros por aquí Y están las competencias Por el otro lado Y dos personas Que no se entienden Y dos partidos diferentes Que están en guerra ¿Eso no es discutible verdad? No Entonces El ciudadano Lo que no entiende Es que está haciendo la cola Como un telespectador Nos ponía ahí Que está haciendo cola Hace 13 años Es verdad que el problema No lo ha generado La consejera actual Pero si ahora hay dinero Y se puede solucionar Yo creo que es que hay que Yo te doy una solución De competencias Si las carreteras Competencia del Cabildo de Tenerife Lo que nosotros aquí llamamos Las carreteras viejas Que comunican pueblo a pueblo Estuvieran con los asfaltos Adecuados Con los márgenes Y los acernes Adecuados Y ese dinero Lo de dedicar a todo eso No nos desviáramos tanto A esas vías Y posiblemente se desatascaba algo Y no te metías Y no peleaba a nadie Porque tenemos todas las carreteras De la cruz a Santa Cruz Con la general de pasar Con la carretera vieja Del puerto no Pero el que vive de cerca así Pero el que vive de cerca así La gente de Santa Cruz No se metería en las autopistas O nosotros aquí abajo A lo mejor no Porque cada vez que hay cola El tabaiba La gente sube por toda aquella carretera Y el que sale de Santa Cruz Que está penosa Encima da un montón de trabajo A empresas Para restaurar Y poner en condiciones Esas carreteras y esas vías Que también tenemos derechos Que tenemos los coches destrozados Los que no vamos para la autopista Y vivimos en pueblos para arriba Está todo claro Leo Por cierto 81 me gusta Y 34 retuits Tienes a esta hora de la noche El tuit de Carlos Alonso Tantas ganas tienen De gastar los dineros en carreteras Que lo gaten en las insulares Sí, aproximadamente Ya he conseguido Que Javier Bueno Vota coalición No, no, no No, no No votaría coalición Votaría Carlos Alonso No te hagas ilusiones Cuidado No te hagas ilusiones Tampoco te hagas muchas ilusiones Pero sería Carlos Alonso Porque los votos al presidente Que ha habido son personales Es verdad Bueno, pero es coalición Así que muy bien Una iniciativa La de Leo Dentro de cuatro meses veremos Dentro de cuatro meses Igual consigue que sea Fili Dentro de cuatro meses A lo mejor hasta te fundo un partido yo Porque después de ver Todo lo que tenemos Venga, vete a Bueno, pues señores Avanzamos Antes de entrar a otras cuestiones Quisiera sinceramente Analizar algunas cosas con ustedes Ya que son sinceramente Personas sabias Yo lo considero así Y sensata Una cuestión social Que a mí me ha resultado Curioso e importante Para exponerla hoy Aquí en No Corrajes Peor En Canal 4 Tenerife Ojo porque vamos a volver A tocar a los funcionarios Y sus responsabilidades Ante informes Informes que se Que se perciben O que se demuestran Finalmente que son Erróneos O injustos Y que Causan un daño Irreparable Resulta Que me llamó poderosamente La atención Estas declaraciones Nunca se ha condenado A un funcionario Por emitir Injustamente Un informe negativo Y esto lo dice El presidente De los empresarios De la provincia José Carlos Francisco Díaz Detallando Que si un funcionario Firma un informe negativo No le pasa Absolutamente nada Nadie Lo penaliza Aunque sea Un disparate Pero si lo firma En positivo Y alguien cree Que se equivoca Si que se la juega Este funcionario Y aquí Está el debate Que yo les quiero plantear Hay miedo En el funcionariado Al tomar decisiones Con respecto A sus informes Y es más fácil A lo mejor Ante la duda Hacer así Lavarnos las manos Y hacer lo negativo Que en positivo Para no mojarse Y ahora La pregunta más importante Y otra vez Desde la perspectiva De los ciudadanos ¿Quién nos defiende A nosotros Ante estos informes Que pueden ser negativos Y pueden causar Daños Algunos Irreparables Pues nadie No nos defiende Nadie Es lógico Que los funcionarios Tengan miedo Claro Si los propios Partidos políticos Han judicializado La vida política Si es que cuando A un partido En cualquier pleno No le gusta Lo que se decide En el pleno Amenaza Pues me voy al juzgado Te voy a demandar Hay alcaldes Que ni firman ya Hasta que no tengan La firma Del interventor Y dos funcionarios más Hay políticos Que ni se Es que ni se molestan Pero entonces Están el funcionariado Cagado Con cagalera Miedoso Temeroso Ante problemas De esta índole Si, si, si Claro Como el político También Pero claro Si el funcionariado No firma Y el político Tampoco firma Porque se ve Las demandas judiciales Las que hay ¿Quién coño nos representa? ¿Y cómo funciona este sistema? Por eso Por eso estoy diciendo ¿Cómo funcionamos aquí? Antiguamente Era muy fácil Al asumir al alcalde Lo asumía el concejal de turno Y con una firma Y con una firma De un funcionario Y ninguno Tenía ningún problema Porque el funcionario Firmaba Pero el responsable Era el político El funcionario Si está todo ok Se lo pasa al político Y si hay algo mal hecho Políticamente El responsable El político Pero ahora Como ya las responsabilidades También se van al funcionario El funcionario Yo no firmo Bueno Javi Tengamos en cuenta Que ahora Con la nueva ley Tantos secretarios Como interventores Tienen competencias Vamos Que son personal estatal Pero vamos a ver Tienen más poder Ellos Si quieren Gobiernan los ayuntamientos Pero también entiende una cosa Es que A cualquier político Como a cualquier pensora Solo que Que el político Digamos Es más popular En el sentido De salir en todos los medios En todos los sitios A la mínima Te imputan Por cualquier cosa Y a ver Que es el guapo Que le lleva Yo a mi no se me ocurre Hacer Ninguna modificación De crédito Ni nada De los presupuestos A mis cuentas Que no estén Perfectamente cuadradas No Porque cualquier desviación Resulta que ya soy Una corrupta de narices Mejor Te quedas quieto Y esperas Al siguiente presupuesto Que hacerlo Porque ni te lo firma La interventora Porque Ella es especialista Ni te lo sirva El secretario Pero es que Los políticos No tenemos que saber De derechos De economía Y de todo Para eso están los técnicos Que además Están A sueldo Para ello Para qué están los técnicos En el grupo De El número 639782441 Un suceso Que ha ocurrido En Santa Úrsula Y que evidentemente Quiero que esté reflejado En pantalla No hay víctima No hay ningún tipo De víctima Afortunadamente Pero unos pedruscos Pero unos pedruscos gigantescos Pasando el puente de hierro La unión del municipio Entre Santa Úrsula Y la victoria Han Digamos Caído En una vía Nos envían Me la envían a mí Internamente Las imágenes Y están vamos Bomberos Policía Interviniendo Para limpiar la zona Afortunadamente No hay víctimas Pero bueno Noticia de alcance Noticia de hoy Y noticia que hay que tener en cuenta En consideración Todo esto también tiene que ver Con estas cosas Que a veces También tiene que ver Con los funcionarios El tema que hablamos En el sentido de Por poner un ejemplo concreto Bajo la cuesta En Candelaria Luego cuando pasen Este tipo de cosas Que no son controlables Por absolutamente nadie Nos echamos la mano A la cabeza Si ahí Hoy Que repito No hay víctimas Hubiera sucedido Pues Una desgracia O algo Que no es controlable Ni mucho menos Por nadie Ahí están viendo El tamaño de las piedras Son considerables Fíjense que hay vehículos Ahí al lado Y la proporción De la piedra Mira la palmera Que parece De dibujo ánimo Lo digo por Exactamente Por poner una escala De una referencia Eso es en el municipio De Santa Úrsula Nos la envía además El compañero El compañero Productor Del espacio Además de De nuestra casa De la mañana De Canal 4 Radio Juan Rodríguez Productor de De Gonzalo Castañeda Y que está al pie Del quite Para informarnos Hasta estas horas Como ven Vocación de servicio público Vocación de responsabilidad Llamamiento a la prudencia Y muchas gracias también Por la información Y a las fuerzas Y cuerpos de seguridad Del Estado Por esa rápida actuación Que prácticamente La última fotografía Recibida a las 11 y 9 Hace 20 minutos Habíamos podido ver el móvil Estaba Mucho más limpia La zona Disculpe Pero era una noticia Considero de alcance Para hacerla pública Adelante Que estábamos hablando Precisamente de la cagalera Permítanme la expresión Que puedan tener Algunos funcionarios Pero que claro Que no deja de Entenderse Hasta el momento Que pueda producirse En parálisis De un sistema Porque si al final Por no firmar Y no jugarme Un posible riesgo En vez de hacer mi trabajo De garantizar Que las cosas Se hagan bien hechas Todo puede quedar parado ¿Sabes lo que pasa? Para empezar Yo doy por hecho Que todos los técnicos Son responsables Y todos asumen Sus responsabilidades Pero también El que deja Dejación de sus funciones Es muy difícil Despedientarle Por no decir Que es prácticamente imposible Yo le digo que no son responsables Y que no asumen Sus responsabilidades Y lo voy a demostrar En un hecho concreto Y que es constatable Hasta que la ley No los ha responsabilizado Se firmaba Desde que los han responsabilizado Ya no firma Así que ahí Se le desmonta el chiringuito De lo que usted acaba de decir Yo quiero poner un ejemplo Que a lo mejor es Llevarlo al extremo Pero como siempre hablamos De funcionarios Y los generalizamos todos Y yo siempre diferencio Unos funcionarios de otros No lo mismo un médico Y un policía Que uno que está sentado En la mesa ocho horas No lo mismo Pero también es muy importante Pero son funcionarios Pero yo le pongo el ejemplo Al ciudadano Un médico en urgencia Le viene una persona A vida o muerte Y tiene que elegir Entre una cosa y otra Se está pensando Si le van a poner un juicio No Y es un funcionario No Se la juega Porque otro funcionario Que tiene en teoría Bueno en teoría Y en la práctica Decisiones Muy importantes Pero que no son La vida de un ser humano Por el miedo A No firma Una cosa Que considera Que además está bien hecho No creo Que ningún funcionario Vaya a firmar un informe A sabienda Que está mal hecho el informe Y pongo mi firma No El que firma Entiende Puede estar equivocado Pero entiende Que ese informe Está correctamente Bueno pero cuando tú Entiendes que algo Está correctamente Yo entiendo que lo firma Lo que esto es Vamos a ver Otros que aunque entienden Que está correctamente No lo firman Por la cagalera De ver cuál es el problema Y entonces yo Lo pongo el ejemplo Del funcionario médico El funcionario policía Que en un momento determinado Se ve en la tesitura De coger la pistola Y pegar un tiro al aire Se mete Pero yo creo que aquí Hay una preversión De base del sistema Cuando se ha tenido Que reforzar La figura De los interventores Y de los secretarios Por algo ha sido Que ha habido presiones A los técnicos Siempre ha habido O sea Es lamentable Porque yo creo Que yo siempre he tenido claro Que la cosa Aquí nos mandan Un consejo médico No se ofusquen Que se les dispara La tensión Bueno Al menos tienen Una doctora cerca Y se ríen Muchas gracias Por preocuparse Por nuestra salud Maite disculpa Es que era simpático El mensaje No que Es que yo creo Que si partiéramos De la base De que el político Tiene unas ideas Y las quiere desarrollar En este caso En su municipio O en el Cabildo O en el gobierno de Canarias Y se apoya Porque decía Dora antes Algo muy significativo No se puede entender De todo Es más Yo soy De las que opina Que no puede ser Hoy consejero de turismo Y mañana consejero de sanidad O sea Porque eso es Tener incompetencia Porque tú no puedes vigilar La acción de un técnico Si tú no tienes conocimientos En la materia Y en lo que no tienes Te debes apoyar En el buen técnico Que tienes Tú le das la idea Y él te da la forma jurídica Para tú Poderlo hacer Ahora Cuando tú quieres hacer algo Que jurídicamente No es correcto Y le pides al técnico Que lo justifique Igual ahí es el problema Ese igual es el problema Mira ahí llega un mensaje Muy bueno Un funcionario Es Dios En este país Pues ahora Con las competencias Que le han dado Los secretarios Y los interventores Son los dueños Absolutos Si ellos quieren Porque para Digamos que no hubiera Prevaricación Ni corrupción Por parte de los políticos Le hemos dado Todo el poder A los secretarios Y a los interventores Por lo tanto Mire otro mensaje Tengo un primo funcionario Que dice que pasa De ir a trabajar Cuando quiere Total ¿Qué le van a hacer? Bueno sí Porque ahora La mayoría de los funcionarios Ese es otro debate Y es otro tipo De funcionarios Pero la realidad Ojo Que la realidad Del mensajito Se las trae en lata Porque la realidad Es ¿Y quién le van a hacer? Ya tiene 81 Me gusta el tuit De Carlos Alonso Dice sí me gusta El tuit De Carlos Alonso Es que ahora lo va 80 Hombre Le estamos dando El programa Le estamos dando Una publicidad Al tuit de Carlos Alonso Que nos merecemos Que venga aquí A hablar Marta Casanova Marta González Casanova Por favor Ciérrenos agenda Con Carlos Alonso Para antes de final de año Y hacemos un Tú preguntas Yo respondo Metrópolis Háganselo llegar Leo Maite Bueno Habría que preguntarse ¿Qué es un informe erróneo? Bueno Leo Espera Tú estás ahí en el cabildo Trasládale a Marta Que venga Carlos Alonso Al programa Yo se lo traslado Venga gracias No problema Habría que preguntarse ¿Qué es un informe erróneo? Porque realmente O es un informe legal O es un informe ilegal No entiendo que De erróneo no Porque el técnico Lo va a hacer Con toda su buena intención Y con la información que tiene Con las disposiciones legales Que tiene Y demás Y establece Tanto lo que es Un informe erróneo Podríamos interpretar Un informe erróneo Yo voy a poner El informe que valoró El funcionario municipal Para la compra De las tres citas Por poner un ejemplo Informe que no se tiene en cuenta O el que se olvidó De incluir los informes Reales Entonces claro Entonces O porque claro Se olvidó de incluir Las singularidades De la legislación Las excepciones reales Precisamente Creo que esa persona Está metida en el caso Del mamotreto Claro Por eso lo digo Pero entonces Si hay gente Si hay funcionarios Que están Están imputados Investigados En algunas causas Que comentabas al principio Cuando leías la pregunta Que ningún funcionario La realidad es ¿Dónde está el funcionario Actualmente? Eso es de lo que hablamos Independientemente Que esté investigado La realidad es que Ha seguido El caso de las tres citas Son diez años Y la realidad Es que al final A un funcionario Lo investiga un funcionario Eso es lo que estamos planteando Si la función pública Es bastante mejorable En general Claro Pero es que ¿Y quién te va a investigar? No, el poder judicial Es independiente De los restos de poderes del Estado No, tú te refieres A expedientes administrativos Sí, sí Yo me refiero A los expedientes administrativos No, yo no hablo De una causa penal Me refiero En caso de una falta Grave de un funcionario Lo más que le puedes hacer Un poco para Darle una elección Un escarmiento a un funcionario Quizás hacerle un traslado Pero realmente Por eso dicen que son Dios Sí, pero ¿Hay algún funcionario En este país Que haya dejado de ser funcionario? En cuestión administrativa Una Uno ¿Eh? Poca cosa Es raro, ¿no? Tiene que meterse En un follón muy grande Y listrado y demás Vale Pero de todos más Hay que pensar Dice, mire, mire Que es lo que dice Por ahí un ente El espectador Y si un funcionario Te aconseja mal ¿A quién me quejo? ¿A otro funcionario? Pero es que Los funcionarios no aconsejan Es lo que comentaba Maite ¿No? Tú estableces una serie Una estrategia Una estrategia política Y el funcionario lo que hace Es la respuesta Con un informe técnico O jurídico Porque está dividido En dos patas Muchas de las administraciones Y tratan de defender Ese asunto Para que salga adelante ¿No? Ahí dice que si hablamos De los funcionarios Un programa de tres horas Especial Os da Entero Porque no acabaríamos Yo sinceramente Pienso que Muy buenos funcionarios En la administración Canaria Estoy hablando Tanto de los municipios Como de los cabildos Como de los autónomos Lo he dicho Y lo repito Cuantas veces Sea necesario Muy pocos Son los que se escaquean Muy pocos Son los que No realizan Su labor bien hecha Y son muchos Los que hacen Las cosas bien hechas Lo que pasa Es que muchas veces Lo bien hecho No se ve Bueno por supuesto Que también hay que destacar Que hay muy buenos funcionarios Funcionarios que se preocupan Y otros que van al corte inglés En horario laboral El problema está Que los que van al corte inglés O cada cinco minutos A tomarse un café No se les puede hacer nada Y eso es una realidad Y es lo que decimos Porque se tapan Por cierto entre ellos Y asumen el trabajo Incluso el otro que está al lado Y sale más tarde Esa es la tristeza De el sistema Otra cuestión Porque vamos a dejar esto ya Pero otra cuestión social Que a nosotros Nos ha parecido Muy preocupante Que tiene que ver Con la conciencia De las personas Aumenta el contagio Del VIH De la transmisión Del SIDA Según un informe De Cáritas Y claro Nosotros hemos querido Traer ese informe De Cáritas Aquí En No Corra Que es Peor La ONG Presta atención A enfermos Desde hace más de 20 años A través del proyecto Lázaro Y advierte Que la población Ha perdido el miedo A esta patología Por la Digamos Baja O por la pérdida Ya Hoy en día Del descenso De mortalidad Por este virus Y por tanto Se incrementa El riesgo De las infecciones ¿Qué está sucediendo? Sería la primera pregunta Que a mí se me ocurre Para que esto pase Y la refuerzo Con si estamos bajando La guardia Precisamente Por falta de mensajes Y campañas Que sigan Concienciando A los adultos Hoy Jóvenes hace algunos años O jóvenes Hoy Que seguirán Siendo adultos Mañana Y que muchos Pueden pensar Que no hay VIH en Canarias Y estarían Muy equivocados Opiniones Yo creo que en su momento Cuando empezó Fuimos conscientes Como con todas las enfermedades Cuando empieza el cáncer Es todo cáncer Cuando hay una racha De Pero ha sido así En la historia Cuando empezó la peste Cuando empezó ¿Te acuerdas La gripe A? Y al final Nunca supimos Si realmente existió La gripe A Pues con el VIH Si existió Si existió Si pero En el sentido De que existió En determinados sitios La vaca es loca ¿Qué pasó? Pero sí Pero a ver si entiendes Que fue un buque Pero Pero ya está erradicado Es lo que yo me pregunto Eso existió Pero está erradicado No lo sabemos Pero la pregunta es ¿Está por riesgo De una epidemia Por falta de información Por falta de concienciar A la ciudadanía? Exactamente Es que yo creo Que nos falta todavía Más información Pero como que Hubo un momento Informamos Y después como Que no nos gustó O algo pasó Que se quedó En el sitio Donde estaba La cancelación de campaña De concienciación Y el aumento De la enfermedad Con el paso de los años Es un vínculo Es algo Es algo que pueda ir En esa balanza Las nuevas generaciones Probablemente no vivieron Las campañas Que nosotros vivimos Las taroturas Como las nuevas generaciones Hasta películas Como Tom Haan Filadelfia La concienciación La formación La información Yo recuerdo El ponte lo pónselo De los carnavales Me acuerdo de eso De verdad Siendo menor y trabajando Siendo menor y estudiando En los colegios Recuerdo Que era un trabajo también El ponte lo pónselo Da y lo de los carnavales Recuerdo lo de los folletos El reparto de información La prevención Pero es que no tenemos Esa cultura Hoy eso se está dando No, ninguna Y además También era En los momentos Que empezaron la enfermedad Empezaron a fallecer Ídolos del cine De la música Que marcaron una vida Y a lo mejor decíamos Oye Si le ha tocado a este Que está en la cúspide De tal Cuidado Eso ya se ha perdido Y desgraciadamente La gente Se siente segura Y cuando se siente segura Se cometen barbaridades Y luego vienen las consecuencias De las barbaridades ¿Qué hacemos con la gripe? Que es una enfermedad banal Comparado con lo que estamos hablando Todos los años ¿Sabes lo que ¿Sabes que aquí nos llamaron De la consejería de sanidad? Sí ¿Y sabes lo que nos dijeron? Miren Es que No tenemos ni un euro Para Realizar una campaña Entonces Les mandamos el spot Por ver si ustedes Quieren Quieren poner Miren Yo ante la tesitura Primero estoy esperando Que me manden el spot Porque por concienciación Lo hubiéramos puesto Por responsabilidad Social corporativa De esta empresa Pero coño 58 millones de euros A la televisión canaria Estoy muy malcriado yo hoy Cachen 10 El próximo programa No digo una palabrota Lo prometo No te lo crees ni tú La televisión canaria Con ese dineral Y teniendo en cuenta El impacto que están teniendo Las televisiones locales Yo creo que Derivar Sobre un mensaje De cercanía Para la gripe Para temas como el que Estamos hablando Yo creo que me parece Una falta de respeto Por parte de la consejería De sanidad Sobre todo Que lo ponga gratis En la autonomía Sobre todo teniendo en cuenta Que en el capítulo 6 De su presupuesto Que es el de inversiones No tienen ejecutado Ni el 65% Del mismo Pero sería Margarse Ahora que Que te energétas Para eso Perdón Portal Me da igual Esto es un caso real Metrópolis Que manda el corto a sanidad Y que luego digan ¿Y quién llamó a un medio Para pedir que pongan Una campaña gratuitamente privada Teniendo la televisión canaria? Pero además Es que luego encima Y te lo mandaron No, no Yo no tengo el spot Si no estarían viéndolo Ustedes en pantalla Repito Por responsabilidad social corporativa A pesar que la televisión Es excesivamente cara Mañana tendrás 5 spots No solo de sanidad Lo mejor también De cultura O de educación Seguramente Y gratis Seguramente Pues con las campañas De la gripe Cada año Se hace mucha Campaña Para Generar adhesiones Entonces en este caso Pues es verdad Hubo un boom En su momento Pero ahora Como que nos hemos olvidado El tema El mejor consejo es Señores No bajen la guardia Claro No bajen la guardia Y hay que A ver señores Ojo Señores Señoras Esto del lenguaje hoy Machista O lo que sea No, no, no Señores y señoras Es una enfermedad Para todos No nos olvidemos Y presente en Canarias Cáritas advierte De un aumento En rebrote Y que tenemos que Cambiar la cultura En general En el ámbito sanitario Es muy importante La prevención En el ámbito educativo Es vital hacerlo En el ámbito educativo Lo saca Pero ahora Y en el ámbito educativo Porque lo sé Porque estoy en este Donde estoy Y yo también Soy funcionaria Trabajadora De la Pública Y yo no me considero Gandula Pero bueno La historia No, no Pero 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 Dailo Los del corte inglés Tú te quedas Ahí sentado Y verás Que son Las mismas personas Me cago en diez Pero bueno Usted quiere Bueno Dijiste en la próxima semana Vamos a ver Usted quiere que yo ponga fotos Es más Le puedo hacer vídeos En los centros educativos Hay que cuidar Cuando un funcionario Sale de su actividad Y se pega dos horas En una cafetería Dos horas Porque no Pone el dedo De una jornada De siete Son cinco Y yo no sé Cómo se aburre Saliendo Estando por fuera Porque ¿Quién te hace el trabajo tuyo? Porque es que Mi trabajo no lo hace nadie Me lo hago yo Me lo hago yo Cuando va el político A intentarle controlar Le dice Mira tú eres aquí el interino Vas a estar cuatro años Yo estoy toda la vida Tú vas a estar cuatro años Pero según En el departamento que estés No conoces ni al político Pasan cuatro años Y no lo has visto Obviate Ni siquiera puede Pues imagínate Bueno VIH VIH Eso tiene que ser Seguir reactivándola Porque si los brotes Estaban sucediendo ahora Es por algo Seguir reactivándola Y sobre todo a través De los centros educativos Pues las campañas Que se hacen siempre Que me consta Que por lo menos El día de VIH En los centros educativos En todas Mira que curioso el mensaje Yo no estudié Para funcionarios Porque no me gusta el café Pues a mí fue peor Que yo me acostumbré Al café por ser funcionario Ese argumento Ha quedado fatal Es que era la única Era la única manera posible Yo te tengo que aplaudir Yo lo siento Mira hasta la corbata Se me fue Te tengo que aplaudir Pero es que en el recreo Ponía el café para los profes Y me lo bebía yo con ellos Se me saltó hasta el guion Hasta el guion No me da vergüenza Pero es real Gracias al telespectador Por escucharnos Bueno Hablábamos de campaña Hablábamos de concienciación Yo les quiero poner Dice que el tuit De Carlos Alonso Ha subido Cuatro Me gustas en ocho horas O en cuatro horas Ocho tuits Pues bueno Yo se lo acabo de retuitear Yo lo retuitaré Dentro de un rato Porque me gusta ¿Sabes lo que me gusta Dora del tuit? Que el cabildo Quiere Y puede Y eso Que yo vivo en el norte Me encanta Por cierto Canal 4 Tenerife Próximamente hará Un riguroso directo Desde el sur Un municipio del sur Estamos trabajando Seguramente será En Adeje Para hablar Del conflicto De las colas De la TF1 ¿Por qué? ¿Por qué más turistas? ¿Por qué batir más récord Si ya no caben? Y si las infraestructuras No están preparadas para ello Un turista Cuando quiera moverse De Playa de las Américas A Santiago del Teide O de Playa de las Américas Por ejemplo Un municipio como San Miguel ¿Se tiene que pegar Dos horas en la autopista? ¿Eso es turismo de calidad? ¿Eso es la marca Canarias? Entonces vamos a plantear Un debate De cómo Se puede dar solución Desde la TF1 Y lo mismo haremos Con la zona norte En riguroso directo Donde estarán expertos Y donde estarán políticos Que son los que toman Las decisiones Para un debate Hecho para usted Así que Señores A ustedes les invito A que nos vean En ese debate Y a ustedes les invito A participar del mismo Para que formen parte De esa mesa redonda Sobre todo En pro Del beneficio De la isla de Tenerife De campañas publicitarias Hablábamos ¿Les puedo enseñar una? Pues vamos a verla 12.800 nuevas reproducciones La gestión del territorio En Canarias Es un fracaso 35 municipios canarios No han podido iniciar Su adaptación A la ley Del territorio Canarias No puede esperar más La posición Del gobierno De Canarias Está muy clara Rechazar el inmovilismo Y pasar A la acción La nueva ley Será la más proteccionista Con el territorio Que Canarias Haya tenido nunca Preserva Los recursos naturales Del archipiélago Es una ley Que nos pone Que no pone más suelo Para desarrollar Porque es la ley Del paisaje La ley Del suelo Es buena Para el sector primario De Canarias Lo dice el propio sector Quédense con esa fotografía Facilitará El cambio De modelo económico Que precisa Canarias Para generar Más empleo Estable Y de calidad Simplifica La maraña Administrativa Actual Y garantiza El respeto A la legalidad La ley Del suelo Ha pasado Por un proceso De transparencia Y participación Ciudadano Intenso Más de 60 reuniones Y 129 alegaciones Así lo demuestran La nueva ley Del suelo Es una ley De calidad No de cantidad Como ven Es una campaña Del gobierno De Canarias Y hablamos De la ley Del suelo Esa campaña Puede terminar Ante fiscalía Recuerden que les dije Que se fijaran En una imagen En la imagen Donde el presidente Del gobierno De Canarias Fernando Clavijo Da o estrecha Su mano Con un agricultor Un agricultor Si no me equivoco De la isla de Lanzarote Por el paisaje Que se ve Opiniones al respecto Les decía Si no conocían La campaña Han podido verla aquí Y esta semana En el parlamento De Canarias El portavoz De Nueva Canarias De Román Rodríguez Descalificaba Esta campaña Que argumentó Que no tiene Vamos Que era infame Y electoralista Con la que Coalición Canarias Se retrata Pues se creen Los dueños De la finca Y antes de que Ustedes opinen A mi me gustaría Plantear lo siguiente Cuando hace una campaña Un ente Da igual que sea Empresa privada Gobierno de Canarias No es para defender El criterio Con el que hace las cosas O expone un proyecto Podrá estar mal O podrá estar bien Podrá estar mal Beber Coca-Cola Porque tiene mucho azúcar O produce gases Pero la campaña Tendrá que ser atractiva Para que se beba Coca-Cola Por cierto La campaña es directa Del gobierno de Canarias Ahí no hay ningún tema Camuflado Ni nada Gobierno de Canarias Lo digo porque Cuando decimos Gobierno de Canarias No estamos hablando De coalición Canarias Hablamos de coalición Canarias Y hablamos de Partido Socialista Gobierno de Canarias Les pregunto Directamente ¿Qué les ha parecido Esa campaña? Que por cierto No se ha visto en televisión Algo también curioso En este tiempo En el que si se quiere Concienciar a través de campaña Mira Ahí ponía 12.809 espectadores Reproducciones Que no quiere decir Que no quiere decir Que sean reproducciones Mire Según Un estudio general de medios No el estudio general de medios Sino un estudio Sociológico Realizado de manera privada Por esta empresa La audiencia acumulada De este grupo Solo en un mes Supera las 400.000 personas Quizás solo con la reproducción Que acabamos de hacer aquí Y malas redifusiones Podamos triplicar Las reproducciones Que llevan en Youtube Desde hace 4 meses 4 o 3 meses Lo digo porque Si al final Se apoyasen En concienciar O mandar los mensajes A través de los grupos De comunicaciones Que existen en Canarias No este solo Locales y de cercanía Que hay unos cuantos Y por eso decimos A Telcan Próximamente La asociación de televisiones Locales de Canarias Yo les pregunto ¿Qué les ha parecido? Si es necesaria Esta digamos Demonización de la política Y como dijo Javier Bueno anteriormente Llevarlo todo a los juzgados ¿Hay algo de ilegal En ese mensaje? Les pregunto Con plena libertad El experto es Javi Pero a mi no me lo parece Me parece que es una campaña De una ley Que va a llevar a cabo El gobierno Y que quiere darle Transparencia Y enseñársela A los ciudadanos Ahora Lo que si me parecería Criticable Porque he oído quejas En algunos medios De comunicación Es que esa campaña No se ha mandado A todos por igual Ni en base A unos criterios objetivos Yo no la he visto Sinceramente Yo no la La primera vez que la veo Igual Soy un ignorante Y es que Cuando yo he consumido La televisión local No la he visto Yo la he escuchado En radio Lo que se reflejó En los periódicos Es la foto De clavijo Con el agricultor No el spot Yo esta semana He hecho un análisis Con cada uno Que me cruzaba Por cierto Tú has visto el spot Lo has visto Y te puedes creer En medios de comunicación De que no se ha puesto En todos por igual Entonces eso sí que no me parece O sea O en base a unos criterios objetivos Ya no digo en todos por igual Porque me pueden decir Lo de las audiencias Sino en base a unos criterios objetivos Eso me parece fatal Pero con esta campaña Y con todas Ahora Judicializar Esto No lo sé O sea Le puedes preguntar Y poner colorado al presidente La campaña ¿Les parece infame Y electoralista? No, para nada La campaña Podría tener Según algunos Un problema de veracidad A lo mejor Entiende que lo que dice Esas letras Que va poniendo El gobierno canarias Pues no son reales Y eso es Opinable Y discutible Y hasta puede ser verdad Que algunas cosas No sean Toda la verdad que aparece Pero esa campaña No tiene Nada de ilegal No tiene Absolutamente nada De hecho El señor Clavijo Aparece En ese vídeo Dando una mano Al agricultor En el sentido De que el gobierno Canaria Está protegiendo Al agricultor Y es como No está solo Está el presidente Pero el presidente Como presidente Del gobierno canaria No como candidato A coalición canaria Nada Es una campaña Del 2016 Ahí están viendo la foto Las próximas elecciones Son en el 2019 El que quiera ver aquí Un electoralismo Por cierto Ha subido dos veces La reproducción Porque son nuestras Además Quien lo dice Antes ponía 10 Ahora pone 11 Quien lo dice Con todo lo respeto Que fue presidente Del gobierno canaria Es que en su época Cuando era presidente Del gobierno canaria No hacían campañas Institucionales Del gobierno canaria No se vendía también La gestión de Su gobierno de canaria Por cierto Coalición canaria Y Partido Popular Tanto que va Su gobierno Dio datos muy cotizados Diciendo que costó 18.000 euros Se adjudicó Con un contrato menor Fue elaborada Por el personal propio Del gobierno A coste cero Y el vídeo Se adjudicó Y se fue Entiendo que Se puede adjudicar La emisión Entiendo Supongo que Que la producción Será con recursos propios Y que lo que han hecho Es gastarse Los 18.000 euros Entiendo Pero bueno Los propios recursos Pueden ser del gobierno De la televisión canaria Hay que decirlo también Y el vídeo En el que Clavijo Le da la mano A un agricultor Para vender las bondades De esta reforma legislativa Ya va por 12.000 reproducciones Como estamos viendo Ahí en Facebook Así que Lo que la gente Lo quiera ver Es que de todos modos Que la forma De vender O de expresar O enseñar los proyectos Y demás Ha cambiado Ya no se utilizan Prácticamente los medios Audiovisuales Poco se usan Deberían usarse Un poco más Y se está optando Por la Mi abuela no usa Facebook No, no Y yo tampoco Y mi madre tampoco Pero si el gobierno De Canarias Lo hubiera compartido En Twitter Que si usó Twitter Y demasiado a veces Pues lo hubiera visto Pero seguro Que escucha la radio Y la radio Escucha la radio Y ve la tele Y bueno También los jóvenes Lo pueden escuchar No todas las radios Bueno A veces se contratan A diferentes Empresas Que distribuyen En los diferentes medios Pues las cuñas Publicitarias Y a veces no se cumple Con todas las radios Pero bueno Suele ser algo Que nos gusta A los medios Pero bueno Que suele pasar Suele pasar La cuestión es que Yo creo que el mensaje Que se está dando Es un mensaje bueno Un mensaje de la ley Del suelo Un proyecto de ley Recordemos Que yo creo Que es la primera vez Que se vende Un proyecto de ley Y se da información Al ciudadano De esta manera Que no entiendo La crítica Cuando se pide participación Yo ahora la estoy viendo Y por lo que estoy viendo La campaña No le ha gustado Tiene unos calores Tiene hasta calores Mira está esperando Y eso es como esperar En la bajadita Así que agárrate Se pide participación Los ciudadanos Se da información No se desinforma Como está sucediendo De otras fuerzas políticas Donde se está modulando Incluso Modulando el mensaje Diciendo ciertas mentiras De la ley del suelo Y bueno Yo creo que es bueno Que los ciudadanos Sepan La verdad O el proyecto Del equipo de gobierno Y que se quiere vender A la ciudadanía Lo sepan Y si no les gusta Pues ahí existen Los diferentes medios legales Donde se pueda Alegar O presentar enmiendas Al proyecto de ley Que realmente existe Quizás Deberíamos hacer Desde los órganos públicos Los estamentos públicos Dar más formación A los ciudadanos De cómo participar Activamente En las decisiones Políticas Como puede ser El del parlamento Y demás Que muchas veces No se conocen Pero el proyecto Yo creo que es Un proyecto interesante Y que va a generar Desarrollo económico Para las diferentes islas Hay que recordar Que es muy complicado Ahora mismo Incluso montar Una granja En cualquier lugar De la isla Que se encuentre Un terreno rústico Y esta ley Pues va a favorecer Que se genere Actividad económica Que pueda hacer Que no dependamos Del monocultivo En este caso Del turismo Que estamos dependiendo Casi al 100% De nuestra economía Yo creo que podemos Dar el salto A otro tipo de economía Una economía Más sostenible Dependiendo incluso Del primer sector Perdón Del sector primario Y que es la opción Es una opción Cosa que Los que De turismo Vamos a hablar ahora Por cierto Los que siempre Están en contra Pues está dentro De su programa La degeneración De Impulso Del sector primario Y tratar De generar Autosuficiencia Automastecimiento De la propia isla Y eso Hacer de Canarias Una despensa En definitiva Para todas las personas Que vienen También puedan consumir Productos Efectivamente Bueno La consejera requerida Por Nueva Canarias Indicaba claramente Que sin ningún carácter Interpretativo Ni partidista Lleva a esa campaña Y que En su opinión Cumple con todos Los requisitos legales Y era la que puntualizaba Los datos De inversión Planteados Los cotizados Fueron El costo De 18.000 euros Que se adjudicó Repito nuevamente Con un contrato menor Y que la campaña En sí La producción Lleva un coste Cero Porque fue elaborada Por personal Del propio Gobierno de Canarias Repito Gobierno de Canarias Por tanto Gobierno completo Gobierno de Canarias Maite Bueno Yo Te he dicho Que a mí la campaña No me parece mal O sea Creo que todo lo que sea Informar De lo que se va a hacer Es transparente Incluso Y ahora Otro turno de palabras Porque como Dora Todavía la veo sofocada No Que va al revés Esto lo tengo tan claro Ah lo tienes claro Clarísimo Porque yo lo llevé A mi terreno Entonces Maite Algo más que A ver No no Que nos tiene intrigadas Vamos yo también Vamos a ver Primero 18.000 euros Para esta campaña Para la que les dé la gana Y un céntimo Para la gripe Es curioso Es más importante Una foto del presidente Con un agricultor A X Que una campaña Para la gripe Que nos afecta A todos Vale Está claro Dónde están las prioridades De este gobierno Y a los meto a todos En el saco No pero Dora Yo creo que esta ley Es importante Para todos los ciudadanos También Yo ahora estoy diciendo No no perdona No te interrumpo Esta ley Yo la llevé a mi terreno Porque no hay cosas El pacto está en crisis Porque normalmente Eran Dora y Javi Y hoy Dora No te interrumpo más Recuerda que Quien lleva sanidad Es el PSOE Por supuesto Están los dos Pueden irse hablando Mira están los dos Pero vamos a ver No no yo no quiero Interrumpir la mano Si por algo Se me conoce aquí Me conoce la gente Es que cuando Un gobernante Del color que sea Si algo bien lo aplaude Cuando lo hace mal No lo aplaude Aunque sea de mi partido Porque una cosa Que no voy a permitir Nunca es que mi partido Se equivoque Porque la que está Dando la calle Las patas Y buscando los votos Soy yo por alguien Que está metiendo Las narices Donde no dé No no es no Yo la llevé a mi terreno Porque cuando empezó La ley del suelo A mí me asombró Y lo primero Pero Dora Y eso en carreteras también También Porque además Es que lo tengo clarísimo Y si tú no me crees No le tocan las colas Javi Digo Dailo Si tú no me crees Sal de los cristianos Sal del mojón Sal del mojón A San Miguel Y yo te garantizo Que si la carretera insular Competencia total y absoluta Del cabildo de Tenerife Estuviera en condiciones Tú quitabas El 15% de tráfico En la autopista Pero perdona Que no era por meterme Ahora con carretera Adelante con la ley del suelo Ayuntamiento Este cabildo de Tenerife No le interesa La gente de los pueblos Les interesa Las grandes obras Y lo que salga bonito La gente de los pueblos Que estamos ahí Con unos cabones Pero tú ves que esa campaña Pongan a los compañeros Si no les importa Que yo no he dicho La campaña Es que quitan los titulares Y le dicen Feliz Navidad Feliz Navidad Y parece que nos está Cantando un millón 5 Pero que Es que también vale Pero te parece ilegal Como para llevar a los juzgados A la fiscalía Bueno Yo no llevaba eso A la fiscalía ¿Para qué? Para darle más noticias No la llevas a ningún lado Y así no se entera nadie Es mejor Ahora es más popular Para llevar a la fiscalía Que por la campaña Pero la ley del suelo Dora La ley del suelo A mi terreno Sí, por supuesto No es de coalición No, no Estoy hablando del gobierno Yo hablo del gobierno Yo pregunto Porque he oído al PSOE Decir que no le gusta Te fijas en una cosa Maite Que cuando le doy a mi partido Le doy a mi partido Y con ustedes me enfrento en todo Cuando hay que darle La de sanidad Esta a la otra Pero cuando se hablan De otras áreas Hablo del gobierno de Canarias Porque soy muy respetuosa ¿Qué no te gusta De esa campaña Que estamos viendo en pantalla En este momento Yo también gobierno No, no Que la campaña A mí no me disgusta Es lúdica Además te digo una cosa Quítale las letras Y ponla en YouTube Ponla donde tú quieras Y vendes Canarias En el extranjero Y si le pones Somos siete Sobre el mismo mar También queda bien Y le cambias la música Que no sé cuál es Y también queda bonita La puedes aprovechar Para todo Pero vamos A mí Que el presidente salga Ahí es innecesario Es una ley Para todos los canarios Que él quiere salir Porque es presidente Y bueno Y está bien Pero el presidente La figura del presidente Pero para Me da igual No, pero solo un inciso Caramba No me preocupa Hablamos del presidente Pero precisamente Pero no No, pero si no Es que le salga ilusión Al hombre La pregunta que yo me hago es Independientemente Del partido que sea El que esté de presidente ¿Quién representa Todos los canarios No es la figura del presidente? Sí, pero es que yo veo Innecesaria Que cuando tú haces algo Que está tan bueno La figura sobra Que el hombre está contento Oiga, muy bien clavijo Yo en eso no me voy a meter ¿Tú te crees que no me voy a meter Para esta tontería? A mi favor Es un vídeo y ya está Y se acabó Y que vale para todo A mí no me preocupa el vídeo ¿Sabes lo que me preocupa? Que yo En la huerta Resulta que no lo puedo hacer Un corral para el perro Pero puedo hacer una cancha tenis Esa es la realidad De la ley del suelo ¿Entonces la ley del suelo La apoya al partido socialista o no? No No la apoya Sí que la apoya ¿Cuándo? En el parlamento No están con las enmiendas Y están negociando Ahora en este No, no, perdona Perdona En este momento Hay parte del partido socialista Que decidieron en su día Que se postularon En este momento Conseguimos un debate interno En el que no estamos por eso Y lo estamos estudiando todo Y se está trabajando y elaborando Te lo digo yo Es la pura realidad Cuando metimos la cámara Ahora que ya está Coqueteando coalición con el PP No, no, no No te equivoques ¿Qué declaraciones salieron aquí Y de que diputado Del partido socialista Fue el primero que dijo Que no a la ley del suelo El señor Gustavo Matos Que fue el único Que se quedó solo En el comité ejecutivo regional O como lo llame No, no, no El federal A la hora de defender El marcharse del gobierno de Canarias No, no, no Que la ley de Islas Verdes Era del PSOE también Gabriel Corujo Y Loli Y Loli Corujo La ley de Islas Verdes Rafael Corujo Loli Corujo La ley de Islas Verdes Que los diputados se marcharon Como Gustavo Matos De 80 miembros Que fueron los únicos que dijeron Los dignos Que se marcharon Me dejan mi opción Vamos a ver Javi Que yo a ti no te voy a convencer Que ni pierdo el tiempo en ello Vamos por parte A mi sabes lo que me da realmente rabia De todo esto Como una vez más Se están riendo De todos los agricultores Nos vuelven a tratar como idiotas Pero quien Eso si que El gobierno de Canarias La ley La ley del gobierno de Canarias Esa ley Y eso si que me duele Porque nos están timando Con el hecho de que puedes Legalizar tu cuarto de apero Y que hacer una granja Para cochinos Te cuesta 3 papeles Resulta que por cada granja Con 22 cochinos Que para montar una granja De 22 cochinos Tienes que tener Una finca de narices A no sé cuántos kilómetros De distancia De la primera casa Que te mueres Eso te da permiso Para hacer Casi mil camas turísticas Porque yo En mi terreno Puedo hacer Instalaciones Perdón Instalaciones públicas Y culturales Pero el PSOE Votará en el Parlamento De Canarias A favor de las Bueno Ya se lo ha dicho Clarín Vamos a hacer Una cuestión por tiempo Vamos a hacer Una cuestión por tiempo Son las 12 y 14 minutos De la noche Vamos a dedicar Un día Próximamente A dedicar una parte Del programa De una horita A explicar Digamos Si lo logramos Pues son muchos tomos La ley Del suelo En profundidad Incluso Invitaremos A algún experto Para estas cuestiones De la cancha de tenis O del corral Pues queden un poco Demostradas Sobre la Espera, espera Sobre los artículos Hoy No hablábamos Tanto de la profundidad De la ley Que creo que está en debate Y hay enmiendas Posibles Nosotros nos comprometemos A seguir en el asunto Pero si hablábamos De lo de la fiscalía Y el llevar Una campaña Como la que acaban De ver ustedes En pantalla A Los juzgados Y sinceramente Judicializar Un tema Completamente Absurdo Eso es de lo que hablábamos Por otro lado Me gustaría comentar Y es el último tema De la noche De verdad que no De la misma manera Que nos quejamos Porque el gobierno Subvenciona Determinados Facímiles En la Viva Cuba Y la revolución Ese será El yo también te quiero Si está más feliz Felicidad Vamos a ver De la misma manera Que todos sabemos Que hay determinados Periódicos Prensa escrita Que tiene su facimil Y de eso van comiendo Que tú lo has dicho Que se imprimen el papel Y la tinta Es una manera También de tenerlos De tu lado Que hay Tengo Facebook Pero es la primera vez Que la veo Y lo está diciendo Es que yo también Soy muy activa Puede tener Facebook Pero si no sigue el perfil Será el perfil De el gobierno canario Es mucho más complicado No, no, no Me puedes decir Cual era la parte Siempre hay alguien Que te lo comparte Era una consejería Es la consejería De política territorial Ni siquiera es el perfil Del gobierno canario En general Que se habrá puesto A lo mejor publicidad Durante un periodo Fíjate Ni el presidente lo ha puesto En su perfil De presidente del gobierno canario Lo lleva la consejería Correspondente Yo la he encontrado En la consejería De política territorial Pues ya ven La gente habla La gente nos dice Que no la conocen Señores, último tema Y vamos a intentar Dedicarle poco tiempo Para entrar en el Yo también te quiero Y en lo corras Que es peor Una reflexión general Porque atención El turismo vuelve a batir Récord en Canarias ¿Se le pueden creer? ¿Cómo? Que el turismo vuelve a batir Récord en Canarias El turismo extranjero subió En el mes de octubre El 16,1% Así están las carreteras Así están las carreteras Las llegadas De turistas extranjeros Crecieron Como decimos En un 16,1% Solo en el mes De octubre Y en lo que llevamos De año Más de un 13% Llegamos a la cantidad De 10,885,593 visitantes Mi reflexión Para terminar hoy Este tema Y vuelvo a ser pesado Y reitero Ustedes notan Este crecimiento De cada año De récord En nuestra economía En nuestro Producto Interior Bruto En la renta De nuestra gente En nuestra población En los niveles de pobreza O de riqueza De nuestra región ¿Dónde está la trampa De estos datos? Porque sinceramente Yo no veo Esta riqueza Referenciada En nuestro archipiélago En este paraíso Perdido Que es Canarias En lo que estamos refiriendo 11 millones Hasta octubre Faltan dos meses Para cerrar estos datos Así que Señores Como venía siendo habitual La mayor cantidad Del 38,1% Sigue siendo Del Reino Unido Y el 24,2% De Alemania ¿Qué decir al respecto? Yo creo Yo creo Mira Yo creo sinceramente Que hay que poner techo ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad Primero ¿Techo para asumir la calidad? Sí No, pero No estoy hablando Solo de la calidad hostelera Estoy hablando De la calidad en el empleo Porque llega un momento Que ya terminas agotado Porque resulta que Nuestros impuestos Tienen que ser carreteras Para el turismo De nuestros impuestos Tienen que salir carreteras Para las playas De nuestros impuestos Tienen que salir carreteras Para jardines, parques Y lo que haga falta De nuestros impuestos De nuestros impuestos Resulta que De mis impuestos Hay que sacar para todo eso Estamos conformes Espera, espera Para que Jorge Marichal Que seguramente esté escuchando Le escuche bien Lo que usted está diciendo No, no, no De nuestros impuestos Los impuestos Nosotros Tenemos que hacerle playa A los turistas Para los turistas De nuestros impuestos Tenemos que hacer carreteras Estupendas y maravillosas De nuestros impuestos Tenemos que sacar Para parques y jardines De nuestros impuestos Tenemos que abratar vuelos De nuestros impuestos Tenemos que dar calidades Portándonos bien Y estos estupendos y maravillosos De nuestros impuestos Tenemos que poner Fuerza de seguridad Espera que no acabo Turismofobia De todos estos impuestos Tenemos que poner Más plazas hospitalarias Eso de nuestros impuestos A mí no me importa Por supuesto que no Estoy encantada De ponerlo de mis impuestos Pero claro Es que si yo me harto De poner mis impuestos Y a cambio De ustedes Resulta Que por todo incluido Que lo tienen Hasta las 3 de la tarde Me lo plantan En el aeropuerto Desde las 10 de la mañana Para no darle el almuerzo Con la excusa De que hay colas En la autopista Mira, eso no está bien Pero es que si encima Me añade Que la camarera El camarero de piso El barba En el piscinero Lo tienen explotado Eso a mí no me vale Porque esos También pagan impuestos Para que usted Tenga los beneficios Que tenga Y no me importa El nombre que sea Me da exactamente igual Y también es verdad Que somos islas Esto es pequeñito ¿Dónde están nuestras capacidades? Porque si tú En un corral Le caben 5 Y le meten 18 Al final Todas las gallinas Salan cacareando Y ya Habrá un momento Que a mí esto Hay dos datos En este gobierno de Canarios Que a mí no me gusta Uno es Felicitarnos Por el aumento de turistas Sin control ninguno Y cada día más Y que bien Y cuando lleguemos a 30.000 ¿Qué queremos? 40.000 Y el otro es decir Que cada día Aumento más dinero Para las PCP Y las ayudas sociales No, a mí me gustaría Una noticia Que el gobierno de Canarias Cada día aumenta más En empleo Como lo está haciendo Leo En el Cabildo Más en empleo Y que cada día Hay menos desempleado Eso me gusta Pero también me gustaría Que todos los empresarios turísticos Azotelo ¿Usted recuerda Que ellos de Patricio Hernández No hay un salario De menos de mil euros Y sube, sube, sube Y baja, baja, baja Y baja, baja, baja A mí lo que me gustaría Es que Sube, sube, sube Los brutos que se aprovechan De todos nosotros Y baja, baja, baja Y baja, baja Y baja Y baja Y baja Escúcheme Por Dios Sube, 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 sube Sube al turismo Y que baje, baje, baje El paro Eso sí Y la desigualdad Y un empleo De tristes miluristas De los pobres miluristas En Zapatero Pues aunque sea eso Pobres miluristas Eso Entonces yo estaría encantado Y no tengo turismofobia Porque mucha gente come de eso Y de alguna manera Yo también Forma breve Leo Forma breve me refiero Entre todos Porque se nos van los tiempos Leo Que bueno Que realmente Ahora mismo Nos encontramos en situación De personas ocupadas Estamos hablando del 2009 Es decir Estamos ahora mismo Con el mismo número De personas ocupadas Que en el 2009 ¿Qué pasa? ¿Por qué existe más paro Que en el 2009? Porque hay más personas activas ¿Vale? Sí Pero es curioso ¿Por qué las cotizaciones A la seguridad social No son las mismas? Pero el debate hoy no es ese Estamos hablando de turismo No, no Pero por Dios Yo hacía unas preguntas concretas Y siéndose el pesado reiterativo ¿Se está anotando nuestra gente? ¿Se está anotando nuestra economía? ¿Los récords? Iba a hablarte al respecto ¿No? Sí, vamos a ver Ha aumentado un 8% El nivel En las contrataciones Del sector turístico ¿Vale? En este sentido ¿No? Estaban dando datos Perdona Dailo Te enfades de esta manera ¿No? No, no lo he enfadado Por Dios Estaban dando datos De desempleo Para decir Pues El dato de desempleo Que tenemos en la isla de Tenerife En este caso Es el 24,8% Pues Está bajo Porque tenemos Un 8% De personas Que se han ocupado Gracias al sector ¿No? También estamos hablando Que hay un nivel de gasto De los turistas Que llega al 11,11% Quiero recordar Que eran unos 10.000 millones De euros ¿No? Eso Es un fondo Es dinero Que está llegando a la isla Se está produciendo Contratación Realmente Realmente No es la que debería Haberse producido Debería ser Mucha más contratación También es cierto Me dejo dormir Y aún están aquí Pero ¿Cuánto dura Este programa? Que bueno Ya vamos a terminar Estamos llegando Al yo también te quiero Y el no corras que feo A las y media Y bueno En principio El sector turístico Está tirando De la economía De hecho Dije en su momento Es el monocultivo Que tenemos ahora mismo En Canarias Y en Tenerife Más Y si no Optamos por Por la ley del suelo ¿Qué le podemos decir A ese telespectador? Exactamente Se han dicho Que no hay camas en Arona ¿Cómo es que no contratan A nadie más En los hoteles? Es que he dado el dato Por eso dije el dato Que di hace un momento Ahora mismo Nos encontramos Con el nivel ocupado Es el 2009 Y tampoco ha habido Muchas más camas Desde el año Creo que 2011 2012 Fue cuando se dejaron De hacer camas O sea Que tampoco ha habido Un nivel de crecimiento De camas Pero no entiendo ¿Lo de ocupado Se refiere a las camas Ocupadas O a la pobreza? Personas Activas Ocupadas Con empleo Leo Lee este mensaje Trabajo de Solasol Y encima Tengo que darle Las gracias Al hotelero No, no Eso hay que decir En el caso de que Se estén convirtiendo Realizando algún tipo Exacto Que se denuncie Lo que no se puede hacer Es trabajar Más que de los que Se especifican El convenio colectivo Y en este caso El sector Digamos turístico El sector hotelero Que debe cumplirse Si hay una Ilegalidad Que lo denuncie Las expéridas La semana pasada De Lanzarote Exacto Bueno La vicepresidencia Con la vicepresidenta Con buen criterio Junto con el ministerio De trabajo Pues ha habilitado Una serie De inspecciones Que de hecho No están poniendo Sanciones Sino simplemente Son inspecciones Informativas Donde se trata De que el empresariado Pues cumpla Con Con la normativa Que existe De trabajo Y bueno Se está haciendo Una labor Interesante Al respecto Y que bueno Que el turismo Está tirando De la economía canaria Se están produciendo Contrataciones Y hay que aplaudirlo Que quizás Deberían ser más Pues bueno Habría que estudiarlo Habría que verlo Ver si Si puede ser o no Tampoco Nos podemos meter Dentro de la actividad Privada Y Imponer La contratación De otras personas Cuando a lo mejor No lo necesitan Pero si hay que estudiarlo Caso por caso Y ver si se está Cumpliendo la normativa O no Javi Yo estoy contento De que vengan Turistas a Milda Estoy contento De que Batamos récord Lo que me gustaría Es ver Ese ingreso En las empresas Hoteleras Que una parte De ese beneficio Se vea también A la sociedad nuestra Que no se saque Ese beneficio Fuera de aquí Y se vaya a Valencia A Baleares Como lo hemos denunciado Muchas veces En este programa Mallorca, Cataluña Que se El empresario Tiene que ganar dinero Y es verdad Porque si no No es empresario Sería tonto Lava Pero Ese dinero Que se gana A esa Gente que viene Que cada vez Es más Y en teoría Si es más Ganamos más dinero Y que entendemos Que a esa gente Que viene No le gustará Recibir un territorio Con mucha marginación social Exactamente Ni con marginación social Y quiere venir Y tener una infraestructura Adecuada Y si de repente Se pone enfermo O quiere tener Una sanidad Eficaz Y que pueda ir Y que pueda ir a las Verónicas A las once y media A la noche Y pueda caminar Tranquilamente Porque sabe Que hay unas fuerzas Y cuerpos de seguridad Que lo protegen Ese es el turismo Que hay que cuidar Pero ese turismo Que hay que cuidar También hay que darle Unos servicios Que no solo son para ellos Son para todos los que vivimos aquí Y el que trabaja En los sectores económicos Tienen que tener Protegidos sus derechos Y tienen que tener Sus garantías sociales Entonces es un cúmulo De unificar Dos visiones Lo que no me vale Es quedarnos solo Con una parte Estamos batiendo récord Somos unos cracks No Eso no me vale Porque todo el beneficio Que entra Se marcha de Canarias Ojo Porque cuando hablamos También de Canarias No hablamos de Tenerife Y de Gran Canaria No, no, no No de Lancerrot De Fuerteventura Sobre todo Lo digo porque Un turista que va A La Palma No tiene la Fuente Santa Y se descubrió hace 10 años No tiene un campo de golf Donde poder jugar al golf No hay nada de ocio Por eso yo estoy a favor De la ley del suelo Y La Palma También está en Aria Porque hace falta Hacer infraestructuras 33 hoteles Y 15 campos de golf En La Palma Hacen falta No, 15 no Pero uno sí Porque tú no puedes decir Que viene turismo de mochila Y luego no tener Un hotel Donde alojar a la gente Ni un campo de golf No, no Yo no estoy hablando de 15 Es lo que permite la ley No Lo que lo permite la ley No quiere decir Que se lo vayan a hacer Yo tengo La ley no permite Yo pido permiso Y tú me lo tienes que dar Y si no me lo das Te denuncio Y encima Me llevo los dinero frescos Me tienes que indemnizar Lo que no podemos pretender Es tener A traer turismo de calidad Y no darle las prestaciones Y que lleguen y se encuentren Una cola como la que se encuentran Que a veces pierden hasta el avión O como me está diciendo Un trabajador del aeropuerto Que hay días Que el aeropuerto del sur Se queda chico Que no hay puertas De embarque siquiera No, y la terminal al lado Exacto Y la terminal contigua Está cerrada Horrible El mensaje me llegó a mí también Dentro del espectador De alguien que trabaja en el aeropuerto Horroroso Compartimos fuentes No, no, es horrible Lo que pasa en el aeropuerto Pues eso es de lo que estamos hablando Es decir, tanto turismo Tanto récord Bandir récord tras récord Al final Del todo no se está reflejando No vamos a saturar De tanto nos vamos a saturar Es que no podemos permitirnos El queme ¿A dónde vamos a llegar? ¿Cuántos millones de habitantes Sostienen estas islas? ¿Cuántos millones permiten? Y a todo esto No sé si tenemos las imágenes preparadas Porque no sé si nos dio tiempo Chicos Si a través del otro ordenador Podemos reproducirla Se hace una asociación De municipios turísticos en Canarias Se firmó el acuerdo En el día de ayer Si no me falla la memoria En el municipio de Adeje De CDTK Estaba la alcaldesa de Mogán El alcalde de San Bartolomé De Tirajana El alcalde de Guía de Isora El alcalde de Arona Y el alcalde de Adeje Firmando un convenio Una asociación nueva De municipios turísticos Una unión Para pelear Por las singularidades Que tienen los municipios turísticos De Canarias Y que muchas veces No se entienden Desde los cabildos insulares Ni desde el gobierno regional El planteamiento que les hago Es el siguiente Suena esto a una asociación independiente Ellos la explicaron Para definir Que a través de las comisiones No se si son comisiones Perdón Si me equivoco en el nombre El órgano de la FECAI Y de la FECAM Que trabaja turismo Por ejemplo No puede acceder A subvenciones europeas Y sin embargo Que a través de esta asociación directa Si que se puede acceder A proyectos europeos Para inversión Pero también dejaban caer Que no se entienden Las singularidades Que tienen los municipios turísticos Y que evidentemente Retroalimentan El motor general De nuestro producto interior bruto Y que de una manera u otra Ya que no se enfrentan Y no se afrontan Desde esos organismos Lo van a hacer ellos Desde esa asociación Me parece muy bien Para beneficiar ¿Qué municipios son? San Bartolomé de Tirajana Mogán Sur de Gran Canaria Y Guía de Isora Adeje y Arona Sur de Tenerife Fíjense Se une el sur No San Bartolomé de Tirajana Es un partido independiente Que tiene un pacto Con el Partido Popular Le hablo de memoria En Tenerife Si es todo Partido Socialista Y en Mogán Es otro partido independiente Que si yo no me equivoco Coalición Canaria Coalición Canaria Está coqueteando Para integrarlo Aunque no es Coalición Canaria Ahora que se va Y no está Corralejo Ni de Fuerteventura Ningún municipio Lo que ellos han explicado Como asociación Es que la asociación Tiene que iniciarse Esto es un poco Como lo de la Telcán La asociación de Televisión De Televisión Empezará Porque desde algún momento Tendrá que empezar el origen Y supongo que habrán Otros municipios turísticos Que se terminarán No te cuenta que no está Tampoco el puerto La pregunta se hizo Sobre Santiago Yo estoy en contra Porque no está el puerto La Cruz Como municipio turístico No está en la asociación Estoy en contra Mi voto en contra Bueno No puedes tener un voto en contra Si no sabes tú Si el alcalde O el ayuntamiento del puerto Por eso es mío A lo mejor no quieren estar Los del puerto Por eso es mío No es del alcalde ¿A cuál el puerto no quiere estar? Porque si incluso pueden captar fondos Que ahora mismo No se pueden captar Me parece bien Y las peculiaridades Evidentes que tienen Los municipios turísticos Pero tú te crees La manía que tenemos En este país Que como no somos pocos Parimos la abuela Y nos formamos Y que tiene de malo Claro Si funciona el logo Y tiene de malo Sí, por eso Pero vamos a generar Esa asociación sale gratis Porque no es buena Por eso Bueno, esa asociación sale gratis Cuando a un funcionario De esos ayuntamientos Los pongas a trabajar En proyectos para la asociación Y les quites tiempo Para proyectos del costal Eso es algo que tú imaginas No, no, no El alcalde va a ir En esas reuniones Se va a trabajar él Las cosas Pero la pregunta que hago es Si se llega al punto De que estos municipios turísticos Se unan Y creen en esta asociación Eso es buenísimo Queda reflejado Que quizás Falte un entendimiento Por parte de las administraciones superiores De la actividad Que generan los municipios turísticos Lo digo porque son Al final Una unión de municipios Entre Tenerife y Gran Canaria Y además coinciden Que son el sur De las dos Y date una cuenta Porque además Comparte las mismas características A nivel de turismo Porque no es lo mismo El turismo del puerto Que el turismo del sur Por la climatología Por las atracciones y tal Y date cuenta Han cogido San Bartolomé Y han cogido Mogán Que son los que Realmente potentes Porque luego Gran Canaria El resto no hay casi turismo Un hotel o dos Y no hay más La costa es esa San Bartolomé Y Mogán Porque tampoco Santa Lucía Tiene la costita que tiene No tiene sino uno No hay nada Pero hay más que añadir Pero hay que valorar Muy mucho A los municipios Que tienen turismo Porque están recibiendo Trabajo de otros municipios Y hay que mimarles un poquito más Y cuidarlos un poco más Me está diciendo un amigo Que no olvidemos Y es verdad Porque lo hemos dicho Otras veces Pero hoy no Que el turismo que tenemos Es prestado mucho Por la coyuntura Todo el Mediterráneo Que tenemos prestado Todo ese turismo Pues entonces Nos va a venir regalado Ya verás No corras que es peor Y yo también te quiero Y si quieren algo Que añadir sobre esto Aprovechen ahora Breves por favor Empezamos desde el lado derecho Acabamos con Dora Leo Yo lo único que añadir Que por supuesto Que está muy bien Que se haya Destinado Bueno destinados fondos No Se haya montado La asociación Vale Pero si debería haber Una coordinación Entre las diferentes Administraciones Para no generar Reinos de taifas A nivel A nivel Insular Pero bueno Sobre la cuestión No corras que es peor Pues básicamente Al teleespectador O teleespectadora Que nos estaba viendo En su momento Nos estaba insultando Por decir lo que Nosotros opinamos Yo creo que estamos En un medio de comunicación Podemos decir lo que pensamos Con tanta libertad Cosa que no sucede En otros países Del mundo Entonces yo sinceramente Le animo A que rectifique Y que nos mande Mensajes positivos A nosotros Y que nos hagan Sonreír Aquí en el programa Y por otra parte Yo también te quiero Pues a Javier Porque veo que Dentro de poco Estará con nosotros En Podición Canaria Y bueno Espero que dentro De tres meses O cuatro meses más Dora y Maite También cambien De color Mira Ni teniendo Alzheimer No lo sé Porque No digas eso Por Dios No digas eso Por Dios Maite pulido El no corras que es peor Se lo voy a dar A aquellos que utilizan Las instituciones Como su finca particular Para esas animalversiones Esos personalismos Que bueno Hoy hemos hablado De algunos temas Como el de carreteras En el que estamos viendo Que hay muchos más Pero como En el que vemos Que luego Eso se lleva Al ámbito político Y dificulta Pues el que se hagan Cosas que van A beneficio de los ciudadanos Pues el que entiende Que es su finca particular A todos Y el yo también te quiero Se lo voy a dar A mi madre Porque lleva Casi tres semanas Luchando en el hospital Y es verdad Que a veces Cuando estamos bien No decimos No expresamos mucho Nuestros sentimientos Y bueno Pues decirle Que le quiero mucho Y que es la mejor madre Del mundo Qué bonito Qué bonito La verdad es que sí Me sumo a esas palabras De Maite Que seguro Con la hija Que ha sacado Usted es una señora Maravillosa Porque su hija Es el reflejo Que la educación Que han recibido Sus padres Pues mire Yo En primer lugar Con un señor Que había preguntado Que estaba recibiendo insultos En el Facebook Que si era denunciable Y había mandado el tuit Para que yo se lo respondiera Si es denunciable Claro que sí Pero no es lo mismo Llamarte tonto lava Que llamarte hijo de puta Todo es graduable O sea que según el insulto Claro ¿Cuál es más grave? Bueno Es broma Es una broma No es lo mismo decir Hijo de puta Que hijo puta ¿Eh? Sí Es un matiz muy importante Muy bien Gracias por decirlo Cuando quieran decir tal Quiten el de Que además hay una sentencia Que dice Que eso no insultan A más que nadie Eso es un dicho Que se dice mucho en Cádiz Y en el sur de España Hijo puta Es como decir aquí colega Incluso Llevando el simil canarion Llegan a ser Joputa Joputa Sí Ese tampoco es insulto Yo quiero ayudar El yo también te quiero Y lo voy a dar en positivo ¿El yo también te quiero en positivo? ¿Positivo? No, pero es que no Podría dar en negativo Dentro del yo también te quiero Porque claro Esto va referido a Cuba Y podría decir Coño pues me alegro mucho La moneda No lo voy a decir Si mantengo Que es un hijo de puta Lo mantengo ¿De o...? No Un hijo de puta Ah vale Lo mismo que el que nos mandaba tal Opinará que Franco Pinochet Es un hijo de puta Y es opinable Es democracia Es así Pero yo lo voy a dar en positivo Y se lo voy a dar A todos Los disidentes cubanos Que han luchado durante muchos años Por la democracia en su país Por ejemplo El señor Osvaldo Payá Asesinado Por la dictadura Humbert Matos Vladimir Roca Oscar Elías Bisset Orlando Zapata Guillermo Fariña Joani Sánchez Darcy Ferrer Y las damas de blanco A toda esa gente Mi yo también te quiero Mi deseo como demócrata Que llegue la libertad A su isla Y todos los demócratas Independiente de nuestra Ideología Y de los países que estemos Tenemos que dar ese apoyo Porque en este planeta De tantos países Que todavía en pleno siglo XXI Existen dictaduras Tenemos que acabar con ellas Pero acabar Con la ley Con la libertad Con la educación Sin armas Con la palabra Y convenciendo a la gente Que el mejor sistema Es el democrático Por lo tanto A todos ellos Mi yo también te quiero Y el deseo que a Cuba Llegue la libertad pronto Y la democracia Ganaremos todos Y el No corras que es peor Pues se la voy a dar también A la payasa Alcaldesa de Barcelona Bueno Y no digo algo más que payasa Que podría quedarme También corto Y me podría ganar una querella Pero payaso Es el que hace payasadas Y hombre Que en una feria Prohíba Que esté el ejército Que esté la Guardia Civil Que esté la Policía Nacional Y que esté la Policía Local Porque dice que eso Genera en los niños Violencia Y que los niños Este año No puedan subirse A un coche De la Guardia Civil A tocar la sirena Ni a una tirolina Del ejército Para ver Mire usted es una payasa Justamente Los cuerpos y fuerzas De seguridad Y el ejército Teniéndose contacto Con los niños Lo que generan Es cercanía Lo que generan Es confianza Lo que genera Es que si un niño Tiene algún problema Y no está en sus padres Cerca Se acerquen al policía Porque sabe Que lo puede ayudar Y usted lo que hace Es intentar separar A esos niños Que son los futuros ciudadanos De las fuerzas Y cuerpos de seguridad Del Estado Porque usted lo que quiere Es independizarse Marcharse Y el ejército Es enemigo Y la Guardia Civil Es enemiga Y la Policía Nacional Es enemiga Barcelona Pues mire No lo va a conseguir Muy bien Dora González Bueno Joel no corras Que es peor 2009 2010 2011 Mi partido El Zapatero Llevó a la ruina A este país 2009 2009 60.022 2011 66.815 Ese que llevó El país a la ruina Curiosamente A partir del 2012 Fue bajando Fue bajando De 66.815 A día de hoy Porque el atraco Se lo dieron ayer Estamos en 15.915 Millones de euros Las pensiones En cuatro años Han bajado De 66.815 A 15.915 Lo mejor es que Los grandes gestores Que ha tenido Este país Los grandes gestores Que heredaron 66 No solo No han puesto Un euro Sino que Ya estamos Por 15 Nos quedan Exactamente Dos atracos A este coste No nos da para dos Sacaron 9700 ayer No nos queda para dos Nos queda para uno y medio Y el También te quiero A la madre De Maite Por supuesto Y permíteme Lo cambié Decidí a tu madre Y a mi padre Porque me decía Leo Ya que lo tengo Más o menos superado Que me había alzo De mira Leo Es imposible Ni teniendo Alzheimer Y lo hice inconscientemente Pero él se acordó de mí Yo recuerdo que mi padre Con Alzheimer No recordaba mi nombre No sabía nada Estaba ahí Me recuerdo una Una pantalla Ahí en la tele En casa Que estábamos viendo la tele Era una campaña De Zapatero Es una deuda Muy muy personal Pero me apetece contarla Porque a pesar de mis pasiones El corazón me puede No sabía mi nombre No nos conocía a nadie No nos identificaba Al 6 metros Los conocía Sale Zapatero Era en la plaza de toros No sé dónde ¿Sabes lo que hace mi padre? Que estaba así Y todo el rato Ya quietecito Se levanta Que no puede Solo levanta una parte Y hace este gesto Porque ni las manos Era capaz de articular Y hace este gesto Mi madre se quedó paralizada Nos hinchamos de llorar las dos Algo en su cerebro En alguna parte de su alma Reaccionó Y no es ideología Es lo que él vivió siempre Por la situación que vivió Junto con mi madre Yo siempre tuve mis ideas Muy 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 claras A partir de ese momento Leo Era mi compromiso vital Joder Me van a emocionar Las dos mujeres hoy Aquí esta noche Con temas sencillos Te entiendo Maite Los padres no se le quieren Mucho más que todo eso Qué bonito Qué bonito Por Dios A ver Yo creo que vamos a empezar Por el no corras Que es peor Para los hijos de puta Que con una compañía aérea Matan a 76 personas Por ahorrarse dinero Y esos son Hijos de puta No teníamos combustible Un avión que es perfectamente capaz De recorrer una ruta superior A 4000 kilómetros Se cae a los 2900 kilómetros Por no tener combustible ¿Y saben por qué decimos a los hijos de puta? Porque esto también pasa en Europa Y lo hace Ryanair ¿Y saben por qué juegan con esto? Lo decía un experto de seguridad náutica Aeronáutica Cuando tú llegas a un Una zona de aproximación De un aeropuerto Y vas justo de combustible Tienes prioridad para aterrizar Al resto de compañías Que van cumpliendo con sus Las mantienen dando vueltas Y como tienes el aviso Aterrizas primero Debería de hacerse una ley Ya Que los aviones tengan la obligación De cubrir el doble de la distancia A la que tienen que hacer Porque además Por capacidad Los aviones están preparados Para ello Y que hayan muerto 77 ¿No? 77 personas Porque uno de los que ya han rescatado Ha fallecido desgraciadamente Porque un avión se quede sin combustible Es cuanto menos Irracional Califico lo de como ustedes quieran Yo voy a decir irracional Un avión que por cierto Hubiera aterrizado Y le hubieran vuelto A poner el queroseno No es un tema económico Porque se lo van a gastar igual Es un tema estratégico De poder tener prioridad Y ojo Porque este avión Tenía autorización Y permiso Para aterrizar en Bogotá Y siguió de largo Y también hay que decirlo No solicitó El aterrizaje de emergencia Y además se daba la circunstancia Que ya había otro vuelo Que lo había solicitado Y quizás cuando ya lo hizo Fue tarde Dicen que probablemente Para que el piloto Disimulara La posible multa Que se le pondría A la compañía Posteriormente Por hacer este tipo de operaciones No va de multas La cosa Va De algo más intenso Anulación de la actividad civil Para poder volar Estoy seguro Que si ese riesgo Lo corriera una empresa Jamás Jugaría con la vida De todas las personas Que nos subimos a un avión Y yo Por la responsabilidad Que me corresponde Si me quieren poner una querella Los de Ryanair Aquí en España Hay muchos controladores Que saben A qué hora Y qué compañía Y qué vuelos Solicitan Un aterrizaje de emergencia Así que está bien ya Porque de números jugamos Y un día Un día Pasa Lo que ha sucedido Que se cae un avión Y asesinan A un montón de personas Y también miren Dailor Te puedo dar nombre De un funcionario Persona Apellido De la tesorería De Santa Cruz De Tenerife Trabaja Dos horas diarias Y además Allí se dedica A vender el vino Que cosecha Sale al gimnasio Y a caminar En su hora de trabajo Los mejores mayores Tienen el cuento horario Con un cartel Que pone Vendo vino A mi propio Para mí También El no corra Para mí también El no corra Es que es peor Lo triste es que Claro Que el ciudadano Al final dice Yo voy a poner la denuncia A la dirección de trabajo O lo que sea Y me voy a tener que gastar Después yo El dinero No lo hacen Los funcionarios Ahí tienen la muestra Para muestra Un botón Y el Yo también te quiero Se lo vamos a dar a Gara A Gara Por ese acto Que están viendo ahí El domingo Todos con Gara Evidentemente Unas actividades Muy dinámicas Y divertidas Durante todo el día En Guima Pero lo más importante La gente respondió Se recaudaron Aproximadamente En dinero físico Unos 3.000 euros Para Gara Más todo el recuento Que tienen que hacer De esas tapas Esas tapas plásticas Que también pueden Dar una cuantía De dinero importante Y bueno Un objetivo Que en este primer evento Ha hecho Que falte un poquito menos Para que Gara Pueda Pueda tener Esa pierna Ortopédica Que tan necesaria Le es Para tener una vida Más dinámica Más deportiva Que es lo que le recomienda Su médico especialista Por esa operación De corazón Su cardiólogo Y nada Les mandamos Un beso Ahí están Las botellas Las botellas plásticas Las tapas Llenas de tapitas De plástico Que era uno De los objetivos De esta actividad Que las personas Donaran Esas botellas Esas tapas De plástico Que posteriormente Se convertirán En dinero Para Gara Ahí ven Iniciativa Ella daba las gracias Al ayuntamiento A la empresa Dinamizadora De todas las actividades Al sonido Así que de verdad Que nosotros En honor a la verdad Un momento muy especial También este De las motos Donde Ella que es aficionada Se emocionó Incluso se emocionó Bastante Y nada Nosotros Nos habíamos comprometido A estar ahí El domingo Y todos estuvimos Todos estuvimos con Gara Este grupo de comunicación Se acercó A arroparla Como No podía ser De otra manera Con estas imágenes Y con esta Labor Positiva O esta noticia positiva Que esperemos Que se pueda llevar a cabo Próximamente Y de manera pronta Queremos acabar El programa de hoy De verdad Les damos las gracias Por su fidelidad Les damos las gracias Por compartir con nosotros Este ratito De televisión local De cercanía Cada jueves Aquí En la televisión De todo Tenerife Y en la televisión De la isla de La Palma Les esperamos La próxima semana no Recuerden Porque es día festivo La siguiente Y será de manera especial Casi antecediendo Este periodo navideño Que se nos viene encima Les mandamos Un besote enorme Y solo le podemos desear Que sean felices Estando contigo 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 De pronto Me siento Cuálín Y cuando te miro Te miro Te miro Me olvido Del mundo Y de mí Maravilloso De grande Así Estando contigo 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 Me siento Cuálín 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 ¡Suscríbete al canal!